¿Te acuerdas que te invité a ver un show privado y todo el camino de regreso me pediste disculpas porque te fue mal? Me fue de la mañana Y yo, tranquilo Daniela, eso te traje, a que comieras mierda mis primeros 15 minutos y luego ya me subiera yo a pasarla chido Fue un programa donde estábamos el cojo, el señor O'Farrity y yo, y había, estaba Diego Cooper, ¿te acuerdas? ¿Quién es Diego Cooper? ¡Ah, claro, claro! Ya, 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 sí, el actor, el actor, el actor Se puso una cabeza de venado del tequila este y no saben la cantidad industrial de mierda que tragaban Y yo, y yo estaba, güey, tengo una foto de ese momento, de hecho, en el preview del show Y estaba pensando La de Bataclan en la chida, o sea, en Bataclan estuviste ahí Pero en ese privado estaba pensando de, no mames, va, es, llevo varias de las que las he cagado enfrente de Ricardo Esta es mi última prueba, no la puedo cagar y la cagué, güey, entonces todo el camino, aparte todo el camino a mañana este güey con el equipo de ¡Eh, es tú bueno, no! Chupi, chupi, yo pensando de, ¿ahora qué voy a hacer, güey? O sea, me fui de la verga, no me voy a invitar a Ricardo ¡Está bueno, no, güey! Y yo de, no mames, güey, voy a llegar a llorar a mi casa y tú vas a llegar a acogerse ¿No? Y sí Y güey, llegué a mi casa a valer pito de, no mames, yo no puedo, soy como de llante, güey Pero te lo agradezco mucho, güey No, y te digo la verdad, eh, no cogí, nomás le di unos besos y se fue ¿Por? No sé, pues, yo creo Esto es la verga, ¿no? Que de repente, tú llamaste, oye, ahorita voy a coger y se van y tú de No, ya, fuera broma, te digo la verdad, nunca lo pensé así, yo decía, es un morro que está empezando Y es lo que le digo a Mario, está empezando, pues, estás empezando, güey, la tienes que cagar al principio Pero siempre estuviste dispuesto a cagarla Una y otra vez Yo te lo juro que decía, este güey me está así como de, no, este remato está horrible, güey, o sea No, güey Y te valió verga, ¿no? No, yo creo que estaba chupando atrás Me decía, ese niño está empezando, le está yendo chido Le está yendo chido La verdad me ayudaste un vergo, vengo a agradecerte De hecho, vengo a agradecerte en frente de tu público Ay, cheers for that ¿Te ha pensado que la última vez que te entrevisté así, que echamos coto chido Fue cuando hicimos la rosca de reír para Ñam Ñam Tienes como dos años Dos años, güey Entonces dije, ah, el Daniel tanto que me hace reír El Daniel tanto que me hace reír Está padre que ya han cambiado los tiempos con el COVID y ya nada más somos como historiadores, ¿no? O sea, nomás vivimos de subir historias, ¿no? ¿Vos leí las risas? No, eso ya Eso es risa, foto risa Nosotros dos, güey, que no te olvides que tenemos el producto Que está padrísimo No, gracias a todas las marcas que le han dado de comer a los comediantes durante la pandemia, ¿no? Como que hay alguien en las marcas que dice como Hay un sector que no está comiendo, güey Es más caridad, güey Hay que hacer, si hay varias marcas que están haciendo caridad Hay un grupo vulnerable allá atrás Sí, güey, yo le escribí a un güey, al Iván Calderón Digo su nombre aquí, le escribí a un hotel y le puse Gracias por darme tanto trabajo a esta pandemia Porque me dio, me dio varios trabajos a esta pandemia La verdad es que han confiado mucho en la comedia Y qué bárbaro, se les agradece como un tienda y vea Eh, tontuelos Eh, qué cosas, güey Pensamos que el Vosky está Eh, invitando un arte Sí, la verdad yo no sería bueno para eso, güey ¿Para invertir en arte? Está padrísimo Está padrísimo, ¿qué me eso cuesta a su costo? No, 16 mil pesos Ah, que lo pintó con la verga, ¿qué hizo? O sea, porque ahorita entré a la casa de Ricardo y tiene un cuadro que está chingón Está muy verga, pásamelo, de Mónica Loya Pero yo no sabría Es una excelente pintora Yo no sabía cuánto, o sea Pues soy naco, güey O sea, ¿qué esperabas? O sea, al final de cuentas En mi familia Como, tú eres naco, Dani En mi familia no había esta cultura del arte, güey O sea, tenemos Mi abuela tenía un cuadro ahí falso en la sala No cabes, un pinche padrote Ya Entonces yo no podía invertir en arte, la neta O sea, no sabía cuánto pagar O pagaría mucho o pagaría muy poco Tú también, mamón ¿En qué gastas? ¿En qué gastas, Dani? ¿En qué no gasto? ¿En qué no gasto? Yo no reparo en gastos, amigo ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta ahorita? Ahorita, 1.200 Como para irnos a gastar ahorita Ahorita sí 1.200 Porque no sé si ubicas Navidad Ajá Yo ahorita regalé cosas de Navidad Ok O sea, tenemos 1.200 para irnos a gastarnos Lo que quieras O sea, vuélvete loco 1.200 sin estar ahí de Ay, es que esto no nos va a completar Nah, pura verga Creo que es lo que más gasto Son pendejadas sin sentido, güey O sea, en Amazon Fíjate, sin ir muy lejos Espérate, ¿no traes algún deal de anuncio ahorita Y que estés aquí hablando de Amazon? No Con todo el capi Que fuiste a la resolana No olvides No olvides el juguetón No olvides los juguetes Nos vamos a hacer el juguetón Vamos a apoyar Y que acabaste y dijimos como Oye, Daniel, ya pese permiso en Televisa Dame un segundito Sí, güey Llegué hasta acá de güey Aparte también bien mañosos Nada más tienes que agarrar este juguete Y ponerlo aquí en el carrito Y yo, va así con mucho gusto Es para juguetón Esto es de Según yo había un Bueno Órale, va Y después Déjame, nada más pregunto Si no hay nada de Ok Ah, la competencia directa De Televisa La casa de enfrente Ok No, ya voy para allá Sí, señor Sí No puedo, amigo Entonces, güey, ya tenían la sección Y tuve que quitar toda la sección Y nada más participé así como Y ya, güey No puedo ni hablar en la resolana Hasta algo Muy bien Lo que dice aquí es que Ay, güey Oye, ¿y cuántos días con neurosis y ánimo, güey? Eh, no sé Nada más Fue una idea que salió durante la pandemia Porque me estaba volviendo loco ¿Sabes qué? Porque no podía hablar en pool ¿Cuatro meses? ¿Ocho meses? ¿Qué verga? ¿Neurosis y ánimo llevo ocho meses? No mames Se han sentido como dos Ah, chile, güey Es muy buena terapia Es el acto más egoísta Todavía me pudo ayer estar llorando Es el acto más egoísta del mundo Porque lo hago por mí Neurosis y ánimo Lo hago por mí Pero, güey La gente que vio Neurosis y ánimo No sabía que eras neurótico O qué verga O sea, porque la gente ubica a los comediantes Como de Ay, seguro son bien chistosos No, soy un neurótico Tú me conoces Alex, tú, Mauricio Yo Todos tenemos un carácter De la verga Pero sea, horrible Yo te he visto en carácter Güey, nos conocemos Fíjate Nos conocemos en nuestras mejores etapas ¿No? Pero Ya se ha contado Es aquí La conté pero sin decir nombres ¿Verdad? La de Daniel y el hotel Así le vamos a decir nada más La de Daniel y el hotel La conté sin decir nombres Para protegerlos Sí la conté aquí, ¿verdad? No mames Es que ese día Mau y yo Nos estábamos riendo No de ti Sino de toda la situación Sí, ya lo contamos aquí, ¿verdad? Busquen el episodio El mayor fan de Neurosis y ánimo Comenten qué episodio sucedió Todo era verga, güey O sea, me estaba bien putado Y aparte estos güeyes Con su puta risita Me hacen sentir Güey, sin armas A ver, la gente No tiene contexto Antes de que ya la busquen El episodio Que sí vayan a verlo completo Vamos a dar un show En Querétaro Y la persona que estaba Encargada Ya quemaste Pero güey, vale verga A ver, no es mal pedo No es mal pedo Bueno, ya no contaste El aniversario Al final Daniel no tenía habitación De hotel Estaba a nombre de Mau Nieto Pidos, pidos, pidos Es más Vamos a terminar esa historia A ver, vamos los tres Ricardo, Mau y yo Este cabrón y el Mau Entaban en el desmadre Y se iban a regresar Yo era el único pendejo Que me tenía que quedar ahí Y yo venía de trabajar Venía putadón Porque venía de grabar No sé qué chingados Daniel sí me está trabajando Y llegaba a dar el show Unos proyectos No cobramos Este show ni lo cobramos O sea, no cobramos Por el trabajo que fuimos a hacer Porque dijimos Bueno, es parte del aniversario Está chido Vamos a hacer esto gratis Porque nos gusta mucho el lugar Y está chido Ahora Daniel me ha llegado Esta historia es como Cuando yo hablo mal de Televisa Ya sabes, ya no vas a ir Entonces No, no estoy hablando mal Es algo que pasó Y no pasó No, es una realidad Entonces llegamos Y dije, bueno Si no voy a cobrar Y vamos a hacer esto gratis Y está el lugar lleno Y está teniendo ingresos El lugar al que vamos a hacer esto gratis Tanto de consumo de bebidas Como de alimentos Como de boletaje Y no estamos ganando un solo peso Me imagino que lo único Que vamos a tener Es la atención De, pues, tener el hotel ¿No? O la reservación Aunque la paguemos nosotros A mi nombre Me encanta porque esta anécdota Se vivió en mi En otro En mi episodio Se vive de manera muy divertida O sea, mi episodio es como Y entonces este idiota entró Y todo así Porque uno merecería una habitación Es lo que yo considero No, pero es que Fíjense Yo lo estaba viendo así Y este güey está viendo Y luego Este idiota lo tiene hotel Y sí, güey Entonces imagínense Cómo estaba yo De, ¿cómo? Vine a trabajar gratis Y en tu lugar Yo estaría emputadísimo Y ya se va este güey Y aparte No tengo habitación Y lo que más me cagaba Es que justo cuando fui por la habitación De, bueno, ya Ya deme en la habitación Sí, está su nombre Señor Maunieto Y yo ¡Yo no soy Maunieto! Y ya Maunieto ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Tranquilo Ya, estaba mi nombre Pasa Ok ¿Quién va a pagar? Güey, ahí Maunieto y yo explotamos Así explotamos Yo estaba llorando A la risa Y me acuerdo que te decía Perdón, Daniel Perdón, güey No me estoy viendo de ti Me estoy viendo de toda la situación De todo lo que te está pasando alrededor O sea, en resumen Fui a Querétaro A dar un show Y pagué por ir a dar el show No, pagó Maunieto Ah, sí, pagó Maunieto Para que yo fuera a dar el show Pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué? Y luego te dicen como Ah, su habitación es esa Sí, sí Te dieron la más pinche Al fondo de allá Vamos No me dejó la suicita frente al jardín No No, 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 no Era el pinche camión Estaba empedrado Con la pinche maleta De me llevo a la mierda ¿Cómo qué? Estuvimos desvanecerte En la noche así Y esos pendejos Se regresaron Hechos bien felices Pinche chauzazo Y yo en un hotel Que pagó Maunieto Que iba a recordar Todo el puto año Del favor que me hizo No, el Maunieto Lo único que quería Era que te calmaras Pero hemos vivido varias ¿No te tocó ese hotel En Guadalajara En el que te hospedaban Que tanto Alex Fernández Y yo vimos cucaracha? Verga En el En uno bien gacho Así cuando te llevaban Al rojo café Ah, claro ¿Cómo se llamaba ese pinche hotel? Uno blanco Me dice Me acuerdo que me dice El empresario Me dice Cuando vino René Franco René Franco En ese entonces Era un poquito más reconocido Era René Franco Todavía no llegaba Un grupo de comediantes A aplastarlos Que ya me estaba dando cuenta Que ya llegaron los nuevos O sea, ya somos los viejos Cabrón Pero a los viejos Les tomó 10 años En los viejos Nosotros llevábamos así Nada y en eso Esmeralda Pimentel Paco de Miguel A Erli Luis Hernández Y nosotros Ya no somos nadie Hay una nueva generación Ya somos la generación vieja Perdón ¿En qué estaba? En el hotel El de René Franco Hotel de Ah, el hotel de René Franco Dicen Cuando René Franco vino No se quiso hospedar en ese hotel Dijo ¿Saben qué? Me voy a otro hotel Y me pago yo el mío Y dije Ay, qué mamón René Franco Y en eso entré al hotel Y dije Ah, ya con razón Se largó de aquí Que tiene el baño La cortina Ajá Y tenía su tele antigua De esas que son una marca Que tienen un relámpago Como Delworld Deldroom ¿Qué marca es? Es una marca chavísima de teles Que ya traen la videocasetera Que era como su valor agregado De esas pinches teles Como de Ya trae videocasetera ¿Sanjo? No Creo que sí es Sanyo A ver, déjame buscar el Sanyo Tiene una mención de Sanyo Mientras Este, no No mames Visiten el pueblo de Sanyo Man Es un pueblo mágico en México Donde los niños hacen televisión No sé Pero sí era como una de estas ¿No? O sea, de esas teles Acaba de Fue el primer ¿Sabes qué Rojo Café? Fue el primer lugar Donde di mi show completo ¿Neta? Sí ¿Y no te pasaba que entrabas Ya al hotel solo Y como que decías What the fuck, man ¿Qué chingados estás haciendo, güey? Que te pagaban Y te daba culo quedarte en el hotel Porque sentías que te iban a abrir Y dar en la madre Órale, Daniel Has tenido una infancia más dura Que la mía, ¿verdad? No, güey Me tocó que fui a A Uruapan, güey A dar show Y entrando a Uruapan El pinche cerro de los aguacateros Quemándose Ah, sí, es que están enojados Los aguacateros Pero en el show no va a pasar nada Yo, ¿cómo que...? Ah, pues en Uruapan nos dijo El hijo de la chingada Este... Sí, pedimos permiso a Narco De hecho, nos vienen siguiendo ahorita Y nosotros ¡Ay, qué cómodo! No mames, puta Gracias por avisarme Bueno, donde dimos show La semana pasada Dos semanas antes Decían, perdón Porque yo... A ver Yo sé que no soy conocido en Uruapan Porque estaba más o menos empezando Era mi primer tour por la república Le dije Yo sé que no soy conocido en Uruapan Pero ¿por qué había siete personas en el show? O sea, bueno, ya Pues que ya, la verdad Ya haciendo las cuentas La verdad es que hace dos semanas Mataron a alguien en ese antro ¡Ah, claro! Seguro la gente quiere ir O sea, estaba yo parado Donde un güey fue asesinado ¡Ey, ey! ¡Curipiripi! De hecho, el empresario dijo No, dice Este... Pues porque tenemos buena relación Con el presidente municipal Pues nos dejaron abrir Para poder hacer tu show ¡Joder, la chingada, güey! Y tú ahí con... Ajá Y tú en la cruz con flores Al lado, dando... Sí, pero caemos en ese tipo de cosas Porque te convence la persona Porque la persona está tan desesperada De tenerte a ti Como tú de estar ahí Eso le pasó a Rodrigo No me acuerdo Donde nos quedaba contratar Que... Que era así como en martes Y era fuera de la república mexicana ¿Dónde era? Nicaragua Honduras Sí, en... En El Salvador En El Salvador Pero ya... Sí, fue la primera No sé, hubo una que me dice Y después las junté Entonces, el caso es que me dice Güey, me están invitando a El Salvador en martes Le dije No te pases de idiota El Salvador en... Ajá En El Salvador en martes O sea, de por eso soy poco conocido en El Salvador Que no quiero presumir Pero resulta que un shower de El Salvador Somos muy queridos ahí Salimos a la tropa de El Salvador Dije, no mames ¿Cómo me pones en martes? Y me dice No, es que me está diciendo el empresario, güey Que es... El martes es el día chido para salir en El Salvador O sea, que la gente... O sea, El Salvador El martes, ¿no? Ahí fue como le dije A ver, idiota Tú no estarías diciendo lo mismo Con tal de traer a alguien Y tu carota conmigo Y eso como... Sí, lo vamos a poner de día Es que ahí en El Salvador, el martes Es el día donde la gente sale No salen los fines Pero el martes agarran el pelo Es que los martes de la noche ven comedicencia, ¿no? Entonces yo creo que es bueno llevar a comer el martes ¿Cuál es el peor día para dar show? El peor día para dar show... Domingo y lunes No, no, no Domingo es chido, ¿no? O sea, temprano ¿No? Yo sí diría que domingo y lunes Se siente una vibra acá como menos... O sea, no quiero decir chafa Pero se siente menos... ¿Por qué no? Menos vibra que el martesito Que ya nada más... Güey, la gente que organiza show Hay que entender que el comediante y el público son uno mismo Entonces hay que hacer que todo fluya Para que el comediante sea a gusto Y el público también Si vas a un show en lunes ¡Qué mierda, güey! O sea, el público es como Ya me quiero ir a dormir porque mañana trabajo Exacto Y el comediante... Está como de, no mames, ya sé quién ir a dormir porque mañana trabaja Tengo que apurarme Ajá Entonces hay que hacer que todo salga chingón Ándale Ahí está la reflexión de Daniel Sosa, ¿eh? Tú, por ejemplo, ¿cuál recomiendas? El sábado, ¿no? El sábado, viernes, viernes Oh, no, esos son... Y de repente los jueves Jueves dos por uno, güey Pero tengo unas muy específicas En Guadalajara uno de los mejores shows fue en domingo Eso sí Y cuando hacíamos los lunes de beneficencia Que te tocó participar en varios De repente había unos bien chidos También el domingo que estuvo chido fue el de Aguascalientes No... Ah, claro Pero es que estábamos cerrando la Feria de Aguascalientes Grabamos un ñameán que nunca salió Carlos Guayarta, Daniel Sosa, tú y yo Íbamos a grabar un ñameán en la Feria de Aguascalientes Y no es mamada No, 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 grabamos algo ahí No, güey No pudimos grabar nada Porque no llegamos ni a la mitad de la pinche plaza Porque si te ven con una cámara Y en eso vienes con el niño de oro Pues no vas a poder dar un paso así Y dábamos un paso y le pasó eso a una fan Traía a Alex su cubrebocas Y estábamos platicando en la calle Y una chava me reconoce Richie, me pongo una foto contigo, claro Y se voltea con Alex y le dice ¡Nos pasaste, güey! ¡Nos pasaste! Y eso pasaba Aparte también iba a Vallarta, ¿no? Sí, pero Vallarta muy inteligente Dijo, ni madres, yo me quedo en el cuarto Hizo bien, porque no pudimos avanzar O sea, no avanzamos nada Pero sí fue un gran show, un gran público Un shoutout a Aguascalientes Se come delicioso Dicho esto, ¿cuál ha sido la peor publicidad? Es que eres el niño de la publicidad Y estábamos mencionando aquí Lo chingón que se siente Que antes veías en las etiquetas de las papas O sea, como a otras ¿A tus fans? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, soy sus fans Y ahí tú los ves a los fans Pero las celebridades Tú si eres la etiqueta de las papas Ves a los fans, ¿no? O sea, si eres Ricky Martin Impreso en una etiqueta Ves a los fans como se acercan y te toman Sí, no, pero artistas muy De los cuales eres muy este Ajá Y en eso ves este pendejo No, no es verdad En eso ves al ñañer, güey Es que, ¿sabes qué? Como que el Mau Nieto y el Alex La vez pasada de la cotografía me dijeron Güey, ¿por qué pinche estás en las abritas? ¿Y por qué estás anunciando? Y la neta, güey Como que desde que empezó Vaen El primer anuncio La neta es porque parece que tengo 14 Soy el público ideal Soy la secundaria permanente No, güey, pero para mí me hace mucha ilusión Voy a estar de... No, dale, dale Me hace mucha ilusión, güey Que cuando empezamos a hacer comedia Que yo te veía a ti Que yo veía a Sofía Que yo veía a todos los comediantes de stand-up Era bien lejana la idea de Subirnos a un bar Yo me acuerdo que fuimos alguna vez a la facultad En Tlanepanto, un bar ahí Para dar show Y el güey como que decía de ¿Pero comedia? Bueno, nos quedamos con el consumo Nosotros sí, hagan su... O sea, este desprecio por la comedia Y de repente que marcas muy importantes Y muchas me inviten a participar con ellas Era como... Es una ilusión para mí De, güey, qué chido que estén tomando en cuenta Un movimiento mexicano Que salió de lo que nosotros hacíamos, güey De muchas pendejadas Entonces, de repente poderme ver en las papas, güey Es como de No mames, güey Antes no me alcanzaba Para comprar las papas, güey O sea, y ahorita que yo puedo decir Ahí está mi pinche jeta, güey O sea, realmente es de las cosas que más agradezco Esta profesión Y para que se oiga más romántico este pedo Te pueden salir 20 pechos No olviden mandar su código Ah, no Esto no hubiera pasado Si yo no te hubiera visto a ti hacer comedia ¡Ay, no! No empieces Esa siempre me pone sencilla Es que es en serio, güey Y la neta Hoy, hoy Que vengo aquí a Neurosis Ya lo había dicho antes Y cada que tengo una pinche cabana enfrente Aprovecho para decirlo Pero, güey Cuando yo te vi Sin mamada Yo dije No mames que este güey Está haciendo esto O sea Yo lo había visto Muy lejano, güey En Estados Unidos A Richard Pryor A Eddie Murphy De repente te veo O sea, a ti, güey A hacerlo es como de Verga, güey Yo quiero hacer esto Y cuando te escribí Te lo juro que fue un puto impulso De No mames Salió el user de Ricardo Richie es genial Twitter, ahí está No mames, güey Quiero hacer lo que tú haces Y ya De ahí dije No va a pasar nada, güey No va a pasar Y de repente Turún Güey Por Dios que veo Y digo No mames Tengo por ahí el screenshot De la notificación Todo lo que contestabas Y me dabas fab Le tomaba el screenshot Ay, mami Yo ni he enterado Y yo en mi casa así Así escalando, güey Sí, sí Y güey Y cuando me contestaste Fue como de No mames Si lo tengo Güey, si me contestó, güey Claro que puede No es que se te veía el hambre O sea, no hambre literal Porque hambre literal Si tuviste de chiquito O sea, si tuviste de chiquito Este ñam ñam La niña En la que Ya las contó en otros podcasts Seguro, además Cuando se te moja Moja tu Que tenía que decidir Cuando jugaba a Fucho Decía Tengo nada más Un varo para comprarme Para irme en transporte público A mi casa Que estaba lejos Que era desde Donde es el Foro Sol Hasta Linda Vista O Comí algo, güey Porque no estaba Mi papá no estaba No había nadie Entonces dije Pues ni pedo Compre el puto rol Y llueve Un rol así Se compró su pancito Y llueve Pero me encanta tu filosofía ¿Cuál es? Tenía que empezar a escurrir Lo escurría Y decía No, bueno No voy a quedar sin comer, güey Entonces escurría el pan Y dije Ya Decidí Esto es mi decisión Chingue su madre Y comí pan mojado No se los recomiendo Si no tiene necesidad No anden mojando pan Para la experiencia Oye, mañana No olviden comprar El pan mojado Estela Cuando vienes chicos Me gustaban Menores de canela Empapados en la lluvia Ahora tengo la posibilidad Ahora en la Suiza Está el pan Daniel ¿No? Lo más chido El pan Sosa Está moderno Le gustan los chavos Salen las papas Lo más chido Es que la promo Que me ha tocado hacer Es Esto suena a cliché Yo creía que era Un cliché Pero no Es neta Es cosas que de repente Si me hacen sentido O sea, las papas O sea, me acuerdo Perfecto yo con los dedos Comiendo Flaming Hot Me acuerdo usando Güey Le platicaba a la gente De Nike Que cuando me invitan A trabajar con ellos Yo, o sea, me emocioné Y dije No mames, que chingón La gente de repente Piensa que como ya estamos En el medio Es como de algo De trámite Y no Porque Cuando estaba chiquito Güey Salieron los Total 90 Y fuimos a comprar A Georgie Boy ¿Y qué crees? ¿Qué? No nos alcanzó Y ahí me tenías quitándome El Total 90 No, esto es de mi número Tenemos otro Que no es de mi número El billete Que no ve que El billete no es de mi número Entonces voy a cambiarlo Me fui, güey Y de repente Ve que puedo Trabajar con Nike Y de cerca Es como de Güey Más allá de la promo Es que sí confío En las cosas que estoy haciendo Y estoy muy orgulloso Porque las marcas Que se han acercado conmigo Es gente que confía En mi trabajo Y que de una u otra manera Hemos hecho una cirugía bien chida Y güey No puedo creer que Un comiante de estando mexicano Este trabajando con marcas Con las que está trabajando Hoy este servidor del pueblo Y qué risa La foto que les tomaron Después de la carrera De Nike Qué risa, güey Yo no podía De la risa, güey ¿Qué ves en la foto? No mames A Terminator Güey, es que Está Vamos a empezar Derecha y izquierda No sé Un morro joven Un güey acá de buena pierna Gente del equipo Nike Ahí están a Paula Arriba en medio Este Esta Esta chica Esta chica que canta con el ukulele Esta chica Melisa Diego Alfaro sin camisa Precioso Soy mamadísimo Como siempre No soy una persona Y Daniel Qué perra risa, güey O sea, te vestiste chistoso Para ir a la carrera O muy coincidencia, güey Y aparte Es el único idiota Perdón, te quiero mucho Es el único idiota Que trae acá La bandita de De la América De la América De defensa de la América De defensa de la América Y sus audífonos Y todavía estoy audífonos No O sea, ahí se nota quién es el comediante O sea, no necesitas conocer a Daniel Sosa para ver esta foto Y decir quién es el comediante de esta foto Pero aparte Definitivamente es el güey tarado que está ahí Pero la verdad es que me sentía muy cómodo Yo decía Pues así es esto, ¿no? Así es esto Güey, así se corre Yo corro, ¿así? No Así me traje No traje Mayas, güey Acaba de ver Traes mayas Traes mayas, güey Eres el único idiota Diego Alfaro se rasuró la pierna como de espiral Acá irónicamente Y tú logras verte más Con las medias, güey Yo, a ver Yo fui a correr Para el frío Yo fui a correr mis kilómetros Y yo a la que voy, ¿eh? A mí me dijeron todo lo que vas Güey, yo cuando me fui Fui como de, güey Pues me voy a preparar O sea, si ya me dieron Lo voy a usar, ¿no? Es como llevar tus espinilleras Ajá Con tu millera Güey, güey Cuando fuimos a jugar fútbol Hay que platicar ese partido Lo organizó Rodrigo Qué puta risa ese partido de fútbol Jugamos Rodrigo Lalo Lizarraraz Mau Mau Nieto Daniel Sosa Sandro Y ya era Darío, Darío también Y Darío, güey Bueno, Darío y el contador, imagínense Y un contador Y este fue el único pinche barrio Que llegó con espinilleras, güey Y era imposible meterle gol Hijo de tu puta madre No te puedo meter gol, güey Es como lo ven así de corpulento Así todo Así parece que es como Era como una portería de hockey, güey La tapaba toda Así La tapaba Te intentaba acercar Y el plato te salía Y se te barría Fue el único que terminó empapado Porque estaba mojada la cancha Y el Mau pegando Y el Mau Nieto Deja tú eso, güey No tenía oxígeno Sí, sí El Mau Nieto estaba así Y se tiraba al piso morado, güey Y me acuerdo que Y llegaba cerdísimo Y no lo admitía ¿Te acuerdas que llegaba cerdísimo? Así llegaba cerdísimo Le pegaba Le pegaba putados a Ricardo Pero al pie de Ricardo, güey Ni siquiera el balón Y le quedaba ¡Ey! ¡Me estás pegando! Bueno, oye Fue al balón Pero lo que me da risa Es que En la mente de Mau Nieto Él pensaba que estaba jugando limpio No, pensaba que eso se valía Ajá, pensaba que eso era jugar fútbol Como nunca ha jugado fútbol Pensaba que así era Y yo te voy bien, putado Pero es que me estás pegando Pero te he quitado el balón Pero me estás pegando Estás a partir de ahí Empecé a pegarle Y te acuerdas de una jugada En la que El hueso está así Y le agarro los lentes Y se los apiento Y se hace otro lado ¡Ale, ale, 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 ale Ya, le quitamos el balón Meten gol o algo así Y el pendejo estaba tan en el ros morado Intentando jugar el partido Que se voltea y dice Se me cayeron los lentes Y yo No, pendejo Te acabo de pegar un putazo Para que se te caiga Te hice así ¿Cómo le agarro los lentes? Y se los lancé El güey no se dio cuenta Se me cayeron los lentes Y yo no hice cuando te los arranqué Y la Luisa Rara Guau, qué bien juega fútbol Qué bien juega Que le decías Papi Sí, papi Así te gusta Así te gusta, papi Ya lo sabes Ya lo sabes Y si quitabas de eso O sea, metía gol Y nada más metía el gol Y el vato No mames No mames No mames No mames No mames ¿Cómo te quedaba el pie ¿Cómo te hagas el pie bien cerca de su frente? O sea, estaba el pie de su frente Y dije Güey Este cabrón se va a matar O sea Y aparte, jugando según tú, con camisa, ¿no? ¿Cómo estabas vestido, güey? No, no creo que quitaria, pero, o sea, el tema es que me pasan el balón y nada más tenía que tocarlo para meter, o sea, meter gol y así. Verga. ¿Hace cuándo fue esto de... deberían estar trabajando? ¿El rebanón? Hace siete años, güey. ¡Hala, verga! Hace siete años Ricardo Farri estaba en... deberían estar trabajando. Hace siete años yo estaba en TV Azteca. ¿Dónde estaban ustedes, moco? Aprendí, ahí empezó el declive. Lo estábamos haciendo ahorita fuera del aire. Todas estas ojeras, todo el exceso de café, todo el vicio, toda esa cosa. Empezó en TV Azteca. Cuando yo entré lleno de ilusiones, así como... ¡Wow! La tele. Y de repente empezó... ¡Se cumplió el sueño! ¡Se cumplió el sueño! ¿En este época qué hacías, güey? A ver, ¿qué estabas haciendo? Me traían en chinga. Conducía... Pero no solo en TV Azteca, o sea, ¿qué estabas haciendo en todo, en tu vida en ese momento? Ok, hacía stand-up comedy una o dos veces al mes. Con el abrazo genial. Ajá, tenía abrazo genial. Coca-Cola, ¿no? No, todavía no empezaba lo de Coca-FM. Escribía aquí monólogos, que no voy a mentir, también Maunieto, Dexter y el Capi escribían. Escribía monólogos, escribía sketches, grababa sketches, tenía que estar diario ahí. Y entonces era grabar el programa, después tener junta, después ir a grabar sketches, después llegar a la casa, escribir sketches y escribir el monólogo el día siguiente. Y así me empezó ahí como a... ¿Cuánto tiempo? Un muy buen rato. Y la paga no valía tanto la pena porque había gente que estaba en el equipo de trabajo y hacía menos cosas y le pagaban muchísimo más. Entonces, ahí aprendí el poder de... Y es un gran arma de negociación y tal vez no la voy a estar diciendo aquí. Pero cuando tienes todas las de perder, es cuando más ganas. O sea, cuando tú apuestas a perder, es cuando más ganas. Entonces, varios deals los hemos podido negociar así. Cuando realmente... O sea, cuando quieres, cuando vas a perder. Entonces, yo me fui a parar con el productor y le dije, ya me quiero ir de aquí. Ya no voy a contestar aquí. No, espérate, yo te damos más dinero. Y yo, ya me quiero ir de aquí. No, te damos más dinero. Entonces, ya me... Como que ya me iban a subir el sueldo y luego cancelaron el programa. Entonces, este... O sea, sí perdiste, ¿no? Pero aprendí eso. No, porque cuando empezaron El Hormiguero, me quería ir y dos productores por separado se sentaban conmigo y decían, por favor, no te vayas, güey. Aquí está el futuro, la chingada. Yo, el futuro está en el stand-up, papá. Que en esa época... Vas a ver en 2020 la cantidad de stand-up que va a haber. Y vamos a estar... Vamos a estar rompidos. Vamos a estar... Sí, era chido porque no teníamos nada que perder. O sea, era lo que les jugábamos con esa carta. Le decíamos, córreme si quieres, güey. Yo hago stand-up. Sácame el día que quieras. Yo hago stand-up comedy. Claro, porque antes era de, no, no mames, si me corren, el productor me voy a enojar con los productores, entonces ya no van a dar trabajo en la tele, la chingada. Y ahorita... Tengo stand-up, tengo stand-up comedy. Y no, y agradezco a la gente de TV Azteca y a la gente que se involucró. Fueron muy buenos tiempos. Se aprendió mucho y pudimos ver... Joyas, ¿no? Sí, como mi despedida, monólogos. Pero a ver, cosa de marca más vergonzosa que has hecho. Estaba en un comercial con una... No tiene nada que ver con la marca en sí, o sea, tal cual, pero una de las agendas que estaban produciendo este pedo, de repente se le ocurrió, ya estábamos grabando el comercial, ya había acabado y de repente dice... Ah, y el clientecito creativo, ¿no? Ahora hazte uno, hazte uno ahí como marometa. Entonces empezó a salir como de, bueno, ya tenemos lo que la marca necesita y ya lo tenemos, sí. Ok. Pero esto es más... Y de repente se aventó una frase y dice... Sí, pero hazte otras pendejadas, esto ya es más para mí. Y que me emputa, güey. Ah, el Daniel que tiene su mechita de barrio de este tamañito, güey. Y no, me emputele, le dije al equipo de... Oye, ¿cómo que...? O sea, ¿esto es para tu pendejada? O sea, ¿porque a ti se te ocurrió? O sea, ya... Esto es para divertirte a ti porque soy tu payaso nomás. O sea, ya comemos con la marca. O sea, ya esto es para que tú no te aburras en lo que terminas tu hora. Porque tengo rentado el foro otra hora, ¿no? Todavía, ¿no? O sea, yo creo que... Qué huevotes, güey. Yo creo que es como si la marca quiere más y quiere otra opción, se la damos, güey. Sí, 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 estás ahí en un llamado. Pero si ya tiene la marca, la marca dijo, yo ya estoy. Y de repente el que está ahí nada más es como de... O sea, a ver otra. Porque está cagado lo que hace. Así, ya, síguele. Es como de... No, es que esto... O sea... A ver, dile a un pintor, ya acabaste. Ahora píntate el garage porque también me gustó el color. No digas mamadas. O sea, güey. Es trabajo, güey. Y me emputé, güey. Y me emputé. Eso fue lo que pasó en una marca. Y luego la historia donde me agarré, cuando me gustaba un vergazo, fue en un show privado también para otra. Ah, guau. Pensé que no le ibas a querer contar esa nunca, güey. El Daniel Sosa. No mames, te juro, esa la cuento sin decir nombres. Te lo juro, te lo juro. Siempre la cuento sin decir nombres. Digo, es un comiante que se llama... La contamos hace poco en un show privado y te juro por mi vida, no soy de Tlo Bosque y no ando diciendo los nombres. Yo... Entonces... Es que no voy a decir el número, no voy a decir el número, pero sí he contado varias veces a notar. Güey, esa vez... Se sube este cabrón. Bueno, cuéntala tú. Lo que pasa es que este güey es muy bueno en shows privados porque eres una pistola improvisando. Tu especial idea de rey es que, mira, que está para acá para las fechas, para que lo vean. No manches. Me dijiste que la mayoría era improvisado. Sí, güey. Porque como que... Ah, pues creo que ese año... Bueno, fue el pasado, ¿no? ¿Cuándo fue este año? O sea, tú... Entrenó y busquen el especial de reyes. Queríamos hacer... Yo quería hacer cada mes un especial de lo que fuera del mes, ¿no? O sea, de que el día del amor, el día de reyes, navidad y así, ¿no? Y el día de reyes... ¿Qué tal? En marzo ya no encontró nada. Y navidad, o sea, se brincó pinches diez meses otra vez. Y quería hacer una de reyes y lo que hice fue leer la historia del cuarto rey mago y ya. Entonces, lo que fui a hacer fue de... Tengo que decir la historia, pero que entre, que tenga rey maz, que tenga regla de tres callbacks, pero la verdad es que lo que yo pensaba era de... En el momento en el que yo nada más me subo a decir pendejadas, la gente se va a aburrir y se va a dar cuenta que no tengo nada que decir y que hueva el show. Pero si yo me subo y a huevo trato de hacer lo que hacía antes con el caballo de Troya y lo quise hacer un chingo con un chiste de lindito y que se le aparecía la virgen era sentarme y imaginarme el chiste sin el público, contándomelo a mí. ¿Qué estaría cagado que pasara? Era básicamente yo diciendo a mí ¿qué estaría cagado que pasara? Y cuando el público estaba conmigo en el pedo, nada más fue muy sencillo ya poner la idea que traía en el remate, en el callback, en el real de tres y ya. Y la neta es porque... Híjole, qué oso, pero de tantas veces que nos hemos subido como que no sientes que se te hace como automático este pensamiento estructurado de comedia. Más o menos sí, pero lo que es una realidad y por eso te estaba tirando el cumplido, eres una pistola improvisando. Y algo que el señor Sosa sabe hacer en shows privados que para quien no lo sepa, el show privado es una gran pesadilla para el comediante porque no sabes a lo que llegas. Cuando vas a tu show, cuando existían los shows, te acuerdas de los shows, cuando vas a tu show, pon tú que hay 200 personas que pagaron para verte. Cuando vas a un show privado, pagó un cabrón para verte y 199 o el resto de la comida que hay ahí, puede que ya esté borracha, puede que sean clientes, puede que le cagas. Y le cagas en tus portanes y dicen, ¿qué? Yo me venía a impedar y ahora está el niño de las papas gritándome. ¿A qué hora rifan las teles? Un día sí me gritaron, bajen al payaso, queremos seguir bailando. ¿Neta? ¿Y qué hiciste? Pues me dejé el micrófono y me bajé y me fui a llorar. No mames. O sea, es que no, créeme que cualquiera hubiera dicho, uno estaba empezando y cualquiera hubiera dicho, nada más de lucha. O sea, era imposible. O sea, no iba a haber manera de poder sacar más de 10 minutos de show ahí. No estaba sucediendo. Tenía unos niños tronando globos frente a mí. ¿Verdas que ya te está, me quiero bajar, güey, me estoy sudando? Sí, pero en otros momentos lo haces. En este, o sea, me pudo más. Entonces dije, bueno, porque empezaron como chiflitos y dije, esto no voy a dejar que escale. Bueno, los chiflitos en el escenario, eso fue lo que me pasó en el de la colegiala. No, escucha colegiala. Estás ya muy en café. Parece esto la entrevista entre Adal y Jordi Rosado. No es esto. Regresemos. Dale su tarjeta. Dale la tarjeta. Los quiero mucho. Insentimental. No mal. Jordi es experto en hacer llorar y el Adal es experto en llorar, ¿no? Un shout-out a ambos. Es con mucho respeto. Es con mucho, mucho respeto. No, pero a ver, la historia de esto es que... ¿Te subiste a improvisar? ¿Improvisaste verguísima? El de la marca fue, porfa, no te metas con el público porque si tienes con el público, son gente muy importante para nosotros. Dije, ah, bueno, está bien. Digo, nada más de compas y de paro que la instrucción sea bilateral, o sea, que solamente sea para ellos porque si ellos se meten conmigo y yo no puedo contestar tu show que estás pagando y vas a contratar, no va a tener sentido, güey, porque me van a estar diciendo cosas y yo los voy a tener que ignorar porque tengo una instrucción. Entonces, quizá los dos que se sienten, escuchen y yo vengo y les doy el show con mucho cariño y todo. Ah, sí, perfecto, no te preocupes. Bueno, va. Y de repente, dando el show, un borracho empieza a decir mamadas y mamadas. Y dije, mi regla es, si no se han dado cuenta, ignóralo, ¿no? Si ya se dieron cuenta, hazlo parte del show y que todo el mundo se eche el cotorneo. Pero güey está mami, mami, mami. Entonces, de repente, como que estaba muy borracho y yo no sabía que me estaban grabando y tenía una pinche pantallota atrás, güey. Entonces, como ya estaba mamando, el güey estaba como todo solito así y le dije, ¿Quién te regañó, carnal? Y voltea la cámara y un güey ahí solito así y todo el show, jaj, jaj, jaja. Y dije, es que tatlite, ¿por qué tatlite? ¿No? Entonces empezaba a mamar. Y el güey se empezó a enojar, 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 enojar. Y ya, entonces ya termina el show y ya, y el güey, el güey empezaba a decir cosas y el público de, ya cállate, le gritaba al güey que estaba borracho, ya cállate, ya cállate. Total, termina el show, vamos Du Bois y yo atrás al camerino. ¿Tu manager? Du Bois y mi tour manager, que es una, el camerino era atrás del escenario porque este fue en la playa, güey. No, no fue en un show de la verga. Y dijo como, oh, pero una foto, no, ajá, se para, yo lo veo de lejos, yo lo veo de lejos, quiere pasar, que no sé qué, yo, que pase, que pase. Sí, el famísimo como, ey, nos tuvimos pica en el show, pero, pero güey, vamos a, sí, ey, todo bien, y así llegó, güey, o sea, llegó con, muy bueno tu show, güey, sí, lo disfrutamos mucho, no sé qué, y yo, gracias, y se me hizo poner como incómodo porque nada más estaba ahí, y de nada nada más volteo de reojo y el güey, venga, suelta el putazo, güey, si no, güey, si yo no veo ese putazo, seguiría de nalgas en la playa yo, güey, porque me lo iba a acomodar, pero tú traes barrio y sabes acá, y reflejos de portero, así como frena los goles. Du Bois estaba como hasta allá, y cuando vio eso, voló, güey, y agarró al cabrón y lo tiró, y dije, ¿qué te pasa? Ah, porque, pelón que interrumpa, Du Bois vuela, o sea, es una persona, de hecho suena la de Harry Styles cuando se eleva. Perdón, perdóname. Entonces todos vamos a la cueva peor porque dieron, ¿esto es la de Harry Styles? Ahí voy, déjame amigo, te digo algo bien idiota, lo más chaborruco del mundo, descubrí esa canción hace como dos meses, y el titular está diciendo como, güey, hay una nueva de Harry Styles, donde vuela en el, y vi que salió hace como tres años, una verga, así dije, ¿quién soy Chumel Torres, güey? ¿Qué sabe eso? Que el Chumel Torres está bien atrasado en todo, de que, no me haces chagorilas. Este que estaba haciendo que Du Bois estaba volando, la referencia más cercana a esa escena, es una de Flubber, güey. Entonces llegó volando Du Bois, perdón. Llegó volando y agarró al güey del cuello, estaba de, no, ¿qué pasa? Me he hecho desmadre, y yo me emputé, güey, porque dije, ¿qué pedo que me soltó un vergazo, güey? Entonces estaba enojado y había una pala ahí en la arena. ¿Qué? ¿Una pala? Una pala, güey. Órale, yo no me sabía la historia hasta ahí. Agarré una pala. Guau, una pala, una pala para acabar, una pala. O sea, como la de la que se hizo viral en Vine. Ajá, una pala. ¿Te acuerdas? Ajá. Y agarré la pala y le dije, cámara, hijo de tu puta madre, ya sabes, ¿no? Empecé a sacar el baño. Y ya traía la pala y todo el mundo de, no, 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 deja la pala, quítale la pala. Entonces yo empecé a correr de la gente que me quería quitar la pala. Persiguiendo al güey. Ajá, güey. ¿Qué? 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 Me querían quitar la pala y yo, pues me eché a correr para que no me quitaran la pala y el güey estaba tirado con tu voz ahí. Y entonces yo ya estaba buscando, te decía, ya solté la pala de la chingada y ya la marca llegó y nada, todo bien, se pararon al güey y al güey nada más lo cambiaron de cuarto. Hazme el puto favor. Y yo emputado de no mames. Con tu pala. Con mi pala. No, díganme cuál es su cuarto. Voy a abrir la puerta a palazos. No me voy a apalar hasta que lo dile. Qué pendejo. ¿Cómo se llama ese video? Es que lo busqué en YouTube y resulta que hay bastantes videos de mujer golpea autocombate. La llaman Lady Piñata. Órale, ¿estás interesado en este? ¿Hay un epílogo de esto? ¿Anécdota? ¿O ya no pasa nada más? No, no pasa nada, nos emputamos y ya hay. Porque yo conozco el epílogo. ¿Cuál? Sé que hay un epílogo secreto. Sí, hay un epílogo secreto. ¿Cuál es el epílogo secreto? Bueno, hay un epílogo secreto, pero es chisme y no soy. Yo ni sé qué es epígolo. No, pues eso no hay. Aquí no hay. A ver, esto lo subí en el Universal hace un año. No tiene ninguna novedad. Y no es el video que yo estaba buscando. Estaba buscando el de una morra, una gringa que se está como peleando, una Karen que se está peleando con su amiga. Que se hizo muy... Ajá. Que hasta le hacían remixes de... Ajá. Dani, ¿aquí lo pones porfa? Lo encontré. ¿Ya lo encontraste? Te lo mando. Muy bien. Gracias. Y si es otro, ¿no? De que ya estamos... No, 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 ¿dónde está? Ah, no, es un piedrazo, ¿no? ¿Piedrazo? ¿Qué videos ves, güey? ¿Sabes cuál, no? Sí, de la mamá, que le están pegando, ajá. ¿Qué? Oh, ¿qué? Ay, güey. A ver, ¿cuál? Esto era Mine, ¿no? Sí, y le hacían varios remixes. ¿Tú te acuerdas cómo llegaste a Mine? Sí. ¿Cómo? Me di de alta en la aplicación, ¿no? No, pues nada, este, Tyler, the creator, que, o sea, siempre ha sido un rapero y diseñador, porque suena raízimo que diga esto, pero siempre ha sido un diseñador que mamo, así, me fascina cómo diseña, se me hace un genio, es un genio moderno, Tyler, the creator. Si seas Tyler, the creator, diseñador o rapero, ¿cuál de los dos? ¿Qué es que tienes más? Me va a odiar un chingo de gente, pero lo prefiero como diseñador. Sí, es que está cabrón. Es que diseña cabrón, el hijo de la chingada. Tiene un estilo. Y este, paz descanse, Chris Delia. Entonces, yo dije, me encanta la comedia de Chris Delia, voy a entrar a seguirlo. Entonces, yo entraba a Vine y nada más ve a Tyler, the creator y a Chris Delia, que hacían unos Vines verguísimas los dos y empecé a hacer mis Vines. ¿Te acuerdas el Vine de Chris Delia donde ella agarraba un barandal? Ah, sí, que había un barandal chiquito en las calidades y entonces lo tocaba nada más. Ay, Dios me lo tenga en su gloria. Mujer golpea autocombate, Lady Piñata. Ah, chingada madre, güey, pero se dejó ir. No vi venir esto. ¿Qué pensabas que le iba a ser un putazo nada más? Sí, o sea, no, güey. No sé por qué Rodrigo se va gateando al baño, o sea. Güey, como si no supieran que estás aquí, tienes un micrófono, güey. Puedes cruzarte, güey. Puedes meterme a la toma. Pues métete a la toma, estamos viendo un video, vale madres, güey. Es neurosis y ánimo, es acá casero, güey. Qué asco, güey. Ya van dos veces que se pasa gateando, además. Aparte como si no nos diéramos cuenta, pinche toro ahí. Ajá, aparte, ajá, está tan grande que no pudo evitar el equipo, o sea, hay tres cámaras y dos luces y el güey. Todo. Voy al baño, no quiero interrumpir. Todo interrumpe más. Voy al baño, no quiero interrumpir. Perdón, perdón. Mujer golpeado a tu combate, la llaman Lady Piñata. Se debió a un choque contra una camioneta azul. Su seguro tardó en llegar y por cuestiones de tiempo no cubrió el daño, por lo que se retiró. No mames, güey, te destruyen el coche, te agarran a putados y el seguro no cubre nada. Pues, ¿cómo le dices eso al seguro, güey? Lo que pasa es que se enojó mi prima. Una mujer y una joven que venían en la camioneta la agredieron. La joven golpeó los vidrios del auto. Qué miedo, o sea, es un papá violento con una esposa violenta que generan y normalizan que... O sea, es como, sí, mija, déle sus, déle sus vergazos. con la publicación, la mujer había sacado un arma para apuntarle al chofer y a ella. A la verga, o sea, esta mujer está loca, güey, verga. Qué miedo, güey. Qué miedo que esta persona sea algo de ti. Ese güey, tu suegro, esa mujer, tu novia o tu amiga. O sea, imagínate tenerla de tu lado. Tampoco quiero. Estás ahí pasándola bien chido en el antro, eh, volteas y de repente estás agarrándose a bazazos a alguien. ¿Qué pasó, güey? Me dijo tonta y cuando chocamos me pisó. Está, está innecesario, ¿no? Sí. O sea, ¿tú has hecho algo así? No. ¿No? No. ¿Dónde fue que te vi envergadísimo, güey? Tengo una imagen tuya envergadísimo. ¿Una vez? No debería yo contar esto, güey. No lo voy a contar. Bueno, o sea. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál me dice envergadísimo? ¿Qué, güey? ¿Por qué no? No, que luego le mentan más, eso no se vale. Este. Ah. Te la cuento fuera el aire. ¡Ah! Qué hermoso. O sea, un... Eso lo puedo ver en el exclusivo, ¿no? Pinche explosión de morro, güey. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál no me has visto emputado? Sí, nos hemos visto emputado en varios momentos. Tengo una imagen tuya bien emputado, pero no me acuerdo por qué fue, güey. Pero hay cosas, o sea, es un güey muy amable. Es un güey que es muy buena onda, siempre trae buena vibra, pero cuando se emputa, verga, güey. O sea. Pues sí, no nos hagas igual al mao nieto, o sea, si nos empiezas a hacer así, ya, empieza a valer madres, güey. Yo no soy tu payasito, clienta. Ah, pues por eso, güey. Por eso. Ya no te conté la mía. A ver. Ya sé que nos la preguntaste. No, sí te pregunté. Vamos a quitar, vamos a quitar este cacho. Nada más, tóndame la mía aquí y lo meten cuando termine de contarlo. Pero ahorita me cuesta la tuya, ¿va? Qué pendejo, Di un show. Brian Andrade me mandaba mensajes y me decía, no tienes dignidad, pendejo. Para un yogur griego, entonces durante 10 minutos en un escenario, tuve que estar vestido de griego, dando show. ¿En serio? Sí. Y aparte te recordaba, porque era como la, era como la empresarial, ya sabes, como esta empresa, perdón, la anual que hace la empresa. Entonces era para adentro de la empresa. Sí, era algo interno. Entonces cada, cada vertiente, cada vertiente, es que no sé si está bien que diga la marca. Sí, ¿no? O sea, pues fue un buen oso y ya estuvo divertido. Híjole, ¿lo digo? Siempre me estoy metiendo en pedo. Ya dijiste griego, güey. Bueno, no había asociación, ya lo dijo Rodrigo. Era la presentación de todo el grupo Danone. Entonces cada marca traía su, lo que iba a presentar ese año. Entonces, ajá, y había el, lo que ellos traían, la publicidad de, del tipo meme. Ya ves que acá cuando se ponen cool, que era este, primero me enojo, pero luego tomo oicos y se me olvida. Entonces yo tenía que hacer un stand-up relacionado con eso y luego recordarle a la gente que estaba viendo el show, ese eslogan. ¿No tenías nombre de griego tampoco? No, 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 o sea, nomás hice el recordatorio, salí, y lo más cabrón es que nos mandaron otro pinche hotel, no nos hospedaron donde estaban los hospedados, ellos nos mandaron a uno ahí. Un hotel bien verga, esos así de, ya sabes, gigantesco, gigantesco. Delisima, y después nos mandaron un pinche motel de. No, pero ahí, no culpo a la marca, no sabíamos negociar y varias veces te pasa, te pasa eso, o sea. ¿Cuál es la que estás pelón, güey? Esa. Ah, esa es, esa es fresca, que era de Dalai. Yo estaba feliz con la idea, pero cuando le hicieron stickers y se lo empezaron a mandar, me encanta el que hicieron como árabe, ¿dónde está? A ver, fresca, Dalai, acá debe estar. Hey, un shoutout a fresca, porque te digo algo bien, 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 bien verga, ya no está el anuncio, me iba a la chingada. Cuando, cuando el pedófilo gay, que empezaron a asegurar, por un pinche chiste de hace, que ya tiene ya cuatro años, que era yo un pedófilo, varias marcas me mandaban la chingada, y fresca fue la que me dijo, sabemos que eso fue un chiste, y lo que tú haces es, aparte, mamá estaba bien angustiada, güey. O sea, porque Chávez es un amor de Dios, y me decía, están poniendo cosas bien feas en Twitter, y yo, pues no las leas, mamá, ciérralo, yo no las estoy leyendo, yo en mi casa así, pinche jugando Nintendo, una verga así, y yo, no las leas, mamá. Netflix, Chávez. Sí, ponte a ver Netflix, güey. No, 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 no. Oye, a ver, creo que todos los comediantes tenemos como, cuando hacemos publicidad, entre nosotros hay mucha cabula, ¿no? Ajá, uy, sí, nos mandamos entre nosotros las, mira ese güey. ¿Cuál hubo una que Madon Nieto mandaba un chingo? Una publicidad tuya. No, es que fue una, primero tú hiciste una, y luego, y la, ah, ¿cómo fue, cómo fue? Es que se burlaba de mí, porque hice una, una publicidad donde me vestían de mujer. ¿Puedo buscarla? Sí. ¿Estará todavía? Mertado libre, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, como que yo hacía varios personajes, me hacía a mí mismo de morra, a mí mismo de señora, a mí mismo ahí como de, de, tenía varios. Los bajan, no crean que es tema de cancelaciones, es un tema de contratos, entonces están nada más un rato en YouTube, y luego los bajan. los, los, Mauricio Nieto se empezó a cagar de risa, porque yo estaba vestido de morra, y, no, mamá, te ves horrible, jaja, que estás anunciando eso. Qué poca dignidad, y la, y nos mandó el meme, y, porque los, los comediantes, perdón que te interrumpa tanto, somos como una pinche preparatoria, o sea, estamos ahí de que, bueno, estaba este, ¿no? entonces se empezó a hablar de mí, porque, porque estaba haciendo, en un comercial vestido de, de mujer, y me hacía muchas cosas, ¿no? Y, está, joder, hijo de, y al lado, ¿a qué, güey? Como al mes, Mau Nieto, lo mismo, lo mismo, y no se les olvide, que también aquí, somos, y todos de, está chido, porque, pues, está cagado, pero, entre nosotros, somos un pinche dolor de huevos, creo que, el Mau Nieto me vio en un show privado de marca, que fue, de hecho, esa vez, al terminar el show, como habíamos dos comediantes, ahí, fue cuando dije, me bajé del escenario, dije, esta es la última puta vez, que hago, un, stand up comedy, dedicado a lo que quiere comunicar una marca, dije, porque tengo, dije, ya no soy la única persona, que pudo comprobar aquí, que, aunque esté probadísimo el material, miles y miles de veces, y no voy a decir nombres, porque ahí, sí, no me voy a meter en pedos, pero hubo una persona, que probó muchísimo el material, para un contenido con marca, lo sacó, y ni siquiera es tan bueno, y, me rifé este contenido de esa marca, no, no debería decirlo, para que le tiraran un paro a alguien, y me mandaron a la chingada, entonces, me rifé ese contenido, Mau Nieto estaba en el público, y Mau Nieto, se estaba riendo, de mí, como de, yo he estado ahí, estúpido, y me veían los ojos, de hecho, fue lo más divertido del show, para mí, güey, que yo estaba, en el show, viendo a Mau Nieto, y diciendo, estoy de aquí, tragando mierda, afortunadamente, está aquí mi amigo Mau Nieto, para presenciar, como algo que nos ha pasado, y esa vez me bajé, perdón, terminé un rapidísimo, me bajé y le dije, Mau Nieto, es la última puta vez que, que adapto el contenido, porque el stand-up, es lo que, que es el stand-up y sucede, porque viene de mis ideas, güey, no puedes venir a plantarme, y decir, habla de esto, güey, yo no voy a llegar, y te voy a decir, Daniel, ahora necesito que hables de neurosis, y ánimo en tu prójimo stand-up, necesito que menciones unos 5 minutos, que es un programa chistoso, este, que Rodrigo está ahí, que necesita una playa de los Pumas, firmada por Jorge Campos, se la quitó, necesitamos estas, o sea, porque no saldría de tu cabeza, y no sería natural, entonces, cuando una marca comisiona, un stand-up comedy personalizado, no va a fluir nunca, porque no está haciendo de tu cabeza, y no hubo tiempo para probarlo, dos, cuando has visto a un comediante gringo, a un stand-up, y perdón que utilice el ejemplo gringo, pero son los que, están en el business, y donde más dinero hay, es la, es la, cuando los ves hacer una publicidad, no los ves hacer stand-up, los ves hacer comedia, en un lugar, o sea, en un espacio, puede ser un coche, una situación, un restaurante, lo que sea, pero no los pueden hacer stand-up, esa creencia, o sea, que se empiece a terminar, al menos, yo ya de que, y se puede echar 10 minutos personalizado, no, algo ahí chistoso, ahí hay que diga algo, 10 minutos, 10 minutos, el sabor de los nuevos cacahuates, no gracias, yo voy a, híjole, no mames, ¿vas a estar en contra? Sí, voy a estar en contra, pues está bien, voy a estar en contra, ¿sabe por qué? Apagan el micrófono, Línea 2 abajo, por favor, sé algo, sé algo, claro, dilo que, sí, dilo Daniel, tienes razón, bueno, entonces ahí está el punto, no, dime, dime, o sea, la marca, como que de repente, es que es una mezcla entre que te entiendo, pero también, no te entiendo, esa es otra de tus máximas del episodio de hoy, es que luego hay veces que, si me dice, por ejemplo, una marca, habla de esto y habla un poquito de la marca y de lo que tenemos aquí, de lo que nos ha pasado, a mí me gusta, güey, o sea, yo sí lo disfruto, hace poco, sin ir muy lejos, tuve un show hace dos días de una marca que me dijo, fíjate, esto ha pasado, pero hace dos días estabas en semáforo rojo, no, no, justo, yo pedía, dame insights de la marca, qué ha pasado en tu, en tu corporativo, ah, sí, ah, no, eso sí, qué ha pasado en el corporativo para echar el cotorreo, y quién es quién, y este, qué hacen más o menos, sí, meter jiribilla, jiribilla, sí, pero cuando te dicen, necesitamos que el show se trate 10 minutos acerca de este nuevo sabor, ay, vale verga todo, güey, o sea, está muy complicado, esto es 100% de verdad, está complicado que salga orgánico, sí se va a poder porque creo que nuestra obligación debería ser tener ese contenido como lo ofrecemos a la marca de, soy comediante y te hago un contenido acá, de eso, es algo que esté afín al stand-up y que funcione en un show orgánico que me importe y me impacte a mí, está muy lejos, pero si tú como marca me estás pidiendo una observación sobre esta, yo te la voy a hacer, no va a ser, no 10 minutos o 15, no 10 minutos, es que también hablar de un sabor una hora, no mames, o sea, qué chingado, aplícate, qué rico el sabor uva, hay muchas mamás a las que les gusta el sabor uva, yo sé que puedo hacer esa, yo sé, pero se notaba lo calzado y por eso nos cagamos de risa, mamá, nieto, yo al final, y le dije, no vuelvo a hacer esta mamada, nunca, güey, a mí no me, a mí no me, no me pesa, la verdad, siendo honestos, no me pesa, sí lo disfruto, porque también es como un reto a ver qué, luego salen cosas que uso en mi show, de lo que intento forzarme a hacer cosas, lo que sí me caga es que te contratan para dar un show privado, y que la gente no sepa que vas a dar un show, que sea sorpresa, puta, me, me, nadie sabe que vienes, también nadie sabe quién soy, cabrona, porque, güey, ya tienes una fiesta ahí, y están todos bailando, y nadie sabe que vienes y eres sorpresa, bueno, y antes de que sigan bailando, vamos a sentarnos todos, parar la peda, y escuchar a Richie, o Farrie, y es joder, no mames, afortunadamente con los años eso va, este, va cambiando, pues, no, güey, también he dado shows hace poco de sorpresa, güey, estaba antes de venir el infinito López, dando una conversación, todos bien motivados, y bueno, con ustedes, Daniel Sosa, y ya te puedes llamar más, a mí me tocó eso una vez en una comida, también en los shows privados, se subió a dar unas palabras el güey que había organizado la comida, y estaban todos los amigos ahí, y dice, y bueno, esta comida, año con año ha sido muy divertida, pero este año sentimos tantito dolor, porque, pues fue el año en el que perdimos a un valioso amigo, no mames, hace un par de meses, y se empieza a tirar el show, güey, como de 15 minutos de la muerte del amigo, todos berrean, y dice, y bueno, ahora sí, para limpiar un poco eso, los vamos a dejar con el entretenimiento de Ricardo Farrell, y a mí me suban público berreando, güey, yo, ve que se muere su amigo, yo no sé, güey, me tardé como media hora en levantar el show, te puedo decir bien Caño West, que la última media hora, lo logré, yeah, está bien verga eso, ¿no? cuando entras y está todo en contra, y sales como de, pinche show, un pinche show, y un pinche campeón, güey, te va a agarrar a palazos, hijo de tu puta madre, tenemos show Alex Fernández, Mau Nieto y yo, y nos rolamos, tuvimos como este pedo de, un día se arramado y así, ¿no? Y cuando no, güey, uno estaba, no daba show, se sentaba en el pinche enfrente, en el tonalá, cabrón, y nos daban de la verga, no sabes lo horrible que era dar el show, y ver a Mau o Alex, y darte así, sígueme, espérate, falta, es de la verga, pero es un buen proceso por el que pasas para llegar a, a la etiqueta de las papitas. ¿Tú crees, muchas gracias, ¿tú crees que lo que hicimos antes, haciendo stand-up, y haciendo estas giras, estos shows, ya está demasiado alejado, a lo que va a ser ahora la comedia, güey? No manches, le pregunté eso el otro día a Fran en Yam Yam, y se hizo pendejo, pero le dije como, ¿a dónde va la comedia, Fran? O sea, ¿a dónde va ahora la comedia? ¿Qué va a suceder con nuestro rubro en específico? Porque, lo que más me gusta en la vida, es dar show, es dar show con gente, y ahora, ya no hay, ya no se puede. Ahorita que estaba recordando esto, ¿un año no vamos a poder hacerlo? Cabrón, yo, me invitas a abrir el Bataclan, luego el privado, y luego de ahí fuimos cada quien haciendo sus shows, y, o sea, este crecimiento que, ahorita que platicamos que era de la verga de los privados, de la verga de tus amigos, y que comes mucha mierda. Porque literal comes mierda, o sea, hay empresarios que te dicen, eh, parte de tu paga es que traje a varios amigos, a que te comas medio kilo de estiércol. Y ahí hay un bolillo. Ajá. Bueno, pero eso ya es las empresas chidas, ¿no? Habíamos dicho aquí, había un tiempo explicado aquí antes en un Instagram, lo que era comer mierda, ¿no? Sí, que es esto que sucede en los comediantes, que es como cuando estás remando en cajeta, lo dice Fran Evia, estás ahí. O sea, si remen cajeta, güey. Sí. Pero era, era una, era parte de la construcción del comediante, ¿no? Ahora, qué mierda, güey. O sea, porque si te das cuenta, hoy, o sea, no sé cómo explicar esto, pero hoy en día, eh, ya consume la gente el contenido distinto a como lo hizo en la época en la que podíamos salir a dar shows. ¿Qué va a pasar ahora, güey? No sé, no sé. ¿Por qué no les saqué neurociánimo? ¿Van a dar shows en TikTok? Porque estoy asustado, güey. Estoy asustado. No, van a regresar y ya le están dando cura a la gente. Como la señora de 91 años, que dijo, está bien, prueben la vacuna en mí. Vamos a ver qué pasa. Y también la señora de 91 años, o sea, tiene más que ganar que perder, Sí, exacto, exacto, exacto. Sí, no es como que qué huevote, sino como de... Bueno, o sea, cuando... Usted está buscando otra cosa, ¿no? Usted está buscando tensión antes de... Como esos que se ven del paracaídas a los 85. Sí, ya me aventé del paracaídas ahora ya estando grande. Ay, qué valiente es usted, bisabuelito. Ya vi a esta señora probándose una vacuna, que aparte en un grupo familiar en el que afortunadamente no estoy, pero ayer mi hermana me estaba enseñando. Me dice, no. Porque un tío dijo, aplicó así la mejor, un tío dijo, a ver, ¿quién de aquí? Se va a poner la vacuna y toda la mesa. Y volteó y mi hermana así. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Me dice, pues no viste lo de la señora y las deformidades. ¿Qué? ¿Cuál señora y las deformidades? ¿Dónde? Este, y abre un grupo de WhatsApp y yo, hija de la chica. Le dije, mes y medio haciendo un reportaje, ahí se los dejo en el link. Le dije, mes y medio haciendo un reportaje sobre las putas fake news. Lo primero que dice es, no confíes nunca en una nota de WhatsApp. Si algo llega por WhatsApp y es información dudosa, abre Google y utiliza un medio fidedigno. Washington Post, El País, New York Times, lo que sea, güey. No digas, no manches, las deformidades. Bueno, ya no me voy a vacunar. ¿Qué? ¿Pero qué era de las deformidades? ¿Qué decía? Que se te deformaba la puta jeta, güey. Se creyó un mea. Me puse la del cojín y ahora. ¿Qué? Y ahora parezco el hombre elefante. Hay un shout out a Anthony Hopkins por el hombre elefante. Mi familia le mandaban una cadena, güey. Todos, güey. Le acaban de mandar un shout out a una actuación. Discúlpame. ¿Tu familia había un elefante? Yo dije, qué chido. Te daban una cadena donde... ¿Cuál? Espérame, ¿cuál familia, güey? ¿Tu familia es un tu abuelito y tú? No, donde están mis tías y todo eso, güey. Y mandaron un... Es broma. Un no circula, güey. No, que porque el semáforo rojo ya va de nuevo no circula. Y ninguna de mis tías usó su coche porque leyeron que había un no circula. ¡Ay, no! Y no lo hicieron así. Y ayer, ayer estaba de, oigan, me enteré que no era cierto lo de no circula. Sí podemos ir al súper a comprar las cosas. Y era de, no mames, ¿dónde lo leyeron? Y mandaron una cadena y era un... abran cadenas de WhatsApp. Nunca abran cadenas de WhatsApp. Y si llegan y se la creen, ahora abran Google y chequen la veracidad de esa información. Tan sencillo como eso, carajo. Chécate lo que me enseñó Pixitas que le salió de publicidad en Instagram. Me pone, o sea, me pone, o sea, abro, abro Instagram y me sale esto de publicidad. ¿Qué es esta mamada? Es una cuenta que se llama Extreme Vocal Institute. Entonces, es un güey que es, bueno, está como con el sueño frustrado de estar en una banda famosa de metal. Ajá. Y te puede enseñar cómo cantar con las bandas de metal. Entonces, me encanta cómo empieza porque empieza súper tranquilo. Empieza como de que, a ver, el primer paso es este. Como que empieza súper, como que parece que, honestamente, parece que va a ser algún como, sin ánimo a juzgar, nada. Como algún make-up drag o algo así como de, ahí les van los cinco pasos para un buen make-up de drag. Ajá. Alex terrible. Alex terrible. Oh, 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 Verga güey ¿Cómo aprendió a hacer eso güey? Bueno, pues de eso, por eso paga ahí, por eso está anunciando, güey. Paga la publicidad y toma clases con el Swim Vocal Institute. ¿Cómo él descubrió que podía hacer eso? Tomando clases, seguramente. ¿Nunca has escuchado Black Metal, Daniel? ¿No sabes lo que es el Black Metal? O sea, ¿para qué paga? A ver, te damos chance. Respira. ¿Tú crees que alguien que esté vagando así en Instagram? Bueno, viendo... También, ¿qué pedo con el algoritmo de pixitas que esto le da la publicidad? Ay, me voy a meter a clases de hacerle... Ahora, ya la aprendí. ¿Qué voy a hacer? Pues abrir mi grupo de Black Metal, porque hay un público para eso. Tú escuchas la de... Hace tanto ya no estás aquí. No, suena esa. Amor, me ves, me voy, ni pedo, así pasa de repente. Así es el amor, hay coincidencias en la vida y uno no puede aceptarlas, pero hay que negarlas. Así es, amor, bebé, ni pex, me voy media vuelta. Agarro mis maletas, empacó mi ropa. Tú disfrutas eso, tú disfrutas que Román Torres saque una guitarra. Con todo el respeto a que le tengo a Román Torres, si Román Torres saque una guitarra es como... ¡No! ¡Guárdala! ¡Me caes mejor sin guitarra! O sea, Román Torres es muy cagado. Pero es que yo soy fan del romanticismo. Y del Román Torres. ¡Ey, un shout-out a Román Torres! El romanticismo es la nueva era de Román, ¿no? Sí, imagínate, ¿qué haces si Román Torres se llama el disco solista Román Torres? Romantiquísimo. Échense un arte, la tropa, tropa, échense artes y vamos a compartir los mejores artes de la portada de... Romantiquísimo. Algo que juegue con el nombre Román, pero que tenga que ver con romance. Una bandera de Costa Rica, Romantiquísimo. Bueno, ahí elijan, elijan y el mejor diseño le vamos a regalar sus calcetines de neurociánimo y su sudadera de ñam ñam extravagante. Y su... Y su muy bien hecha tutarea. Las mandan tips ahí al neurociánimo. ¿Qué es lo que más disfrutas del rap y del hip hop, güey? ¿Cómo me hace sentir? Un chavillo, en una entrevista escuché a un chavillo... O sea, yo estaba parado ahí mientras le preguntaban eso al chavillo. Dije, aunque es para ti el rap. Y dijo, es un hospital. Dijo, cada vez que me siento mal o algo así, va a haber una voz rapera. Va a haber un güey que me está diciendo como... Yeah, oh, good. You know you can do it. Como que te levanta. O sea, te da como... Como este suago. O sea, te puedes levantar un día llorando, triste. Que hemos dicho, es completamente normal. Somos humanos. Y dices... A ver si está el canje. A ver si está el canje. Y eso empieza... ¡Ah! ¡Eh! Y dice, sí puedo. Sí puedo con la vida. O escuchas rap. Lo estábamos recomendando aquí el de Kid Cudi. Que se está desnudando. Cuando el hombre está mostrándote su corazón y dices, yo vivo eso y lo he vivido. O sea, eres más fan de lo que dice y de lo que transmite que de lo que hace, ¿no? ¿Cómo que de lo que hace? Ajá, porque por ejemplo, ahorita que pregunté esto es como de... Bueno, si me preguntan a mí, oye, ¿y por qué te gusta Román o Luis Miguel? Digo, porque en cuanto este cabrón abra la boca, es algo que nadie puede hacer. Es un arte súper fácil de digerir y que es algo que es bonito de escuchar. Es disfrutable lo que hace. Si la letra dice que es la incondicional o que se va a dar la media vuelta, pues sí está chido y la puedes adaptar a alguna vivencia. Pero el rap, entonces, tú lo que disfrutas es más lo que proyecta que lo que hace. Porque si tú puedes adaptar la voz del canje con la de Luis Miguel, no mames. O sea, no hay... Pero lo puedes adaptar a vivencias. O sea, nace en Blue Benz, habla mucho sobre como... ¿Qué rapero tiene una voz más verga que Díaz Verga? Mi mamá, ¿cómo canta este? Porque está cantando. El acto de cantar está bien. De Anderson Paak, obviamente, güey. Que ese es otro que el Chumel Torres llegó. Que un día llegó así de que... ¡No manches, güey! ¿Ya escuchaste? Llegó con Alex Díaz, le dijo, ¿ya escuchaste a Anderson Paak? ¿Está bien, cabrón? Y así como, sí, hace cinco años. Entonces le puso el Tiny Desk. Anderson Paak tocaba la batería y el Chumel Torres. ¡No mames, te toca la batería! ¡Sí, señor! Pues lo que dice en Blue Benz, o sea, obviamente está dirigido más al público afroamericano. Ya no sé cuál es la palabra correcta. Discúlpenme si no usé la palabra correcta. Pero pues habla de Hustle. Y es como, dice, yo sé que te costó trabajo comprarte ese pinche Blue Benz y te partiste el culo. Que es algo que una vez te dije... Hijo, le va a sonar bien lifestyle rapero, me vale madres. Pero un día te dije afuera del cine Tonalá, te dije... Porque acabas de tener un soldado o algo así. Te dije, te vas a ir yendo verga y si sigues trabajando te va a ir yendo más chingón y más chingón y más chingón. Y luego vas a traer un coche poca madre y luego te vas a poder comprar un departamento. Pero todo eso va a ser un orgullo muy chido porque viene de tu esfuerzo, güey. Güey, es que esas maneras... Y un día te vi llegar acá, no voy a decir el coche, pero te vi llegar acá. Llegaste y te dije, ¡No mames, güey! ¡Te dije, güey! ¡No dejaste de trabajar! Y eres ese pinche morro que... ¿Qué era? ¿Había una carne en tu refri? ¿O que fuiste a...? Nomás te alcanzaba para un pedazo de carne. Fui a comprar un bistec nada más. Pero no me alcanzó. ¿Cuándo te costó? No, no me alcanzó. Tuve que ir a pedirle a la vecina. Ajá, entonces la vecina te dio el bistec, llegaste a tu casa y dijiste, lo voy a asar. Y en eso, ¡oh, oh! No hay gas, hay que pagar el gas y no tengo gas. Señora del bistec... Y me dejó cocinarlo en su casa. ¿Cuánto tiempo viviste solo? Como, híjole. Exactamente no me acuerdo del tiempo exacto, pero sí fue como tres meses, cuatro meses. A los... Quince años. De un día para otro. O sea, no... Como cuatro meses, más o menos. Nada de... Oye, vamos a salir un rato, Daniel. Nomás te despertaste y dijiste... Ay. Me desperté y fue como de... Vacaciones largas. ¡Qué horas son! Sí. Y de repente... Oye, ibas a... ¡Oye! ¡Ey! ¡Pap! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya te vi! Y ahí con quién estás viendo. Nada más con... Con tu papá. Nada más con tu papá. Tu mamá ya... Ay, mi mamá le valió verga de celos. Estábamos mamando antes de que llegaras. Le dije aquí al club de Negrosis Ánimo. Le dije... Hay que escuchar el Carrie and Lowell de Sufjan Stevens. Porque la canción dice... En la canción dos, Should've Known Better. Platica sobre cómo lo abandonaron en un blockbuster. ¡Ponla! ¡Ponla! ¿Pero me lo prestas? Esta es la vida. ¡Escúchame! ¡Escúchame con tu disco! ¡Ahora se prende en algo! No, ya habla de reconciliación. Cosa que tú también hiciste. O sea, porque no acabó ahí. El güey sí la volvió a ver. Sí, no. Me dejó y la volvió a ver. Le dije... A ver, ya... Chinga, tu madre no pasó nada. Ya no estés mamando con... Es que la verdad fue... Bueno, te vas a identificar mucho con ese disco. Para los cuatro años. Este güey lo llevan al blockbuster. Escoge la que quiera. Ajá. Y en eso voltea y dice... ¿Cómo? Su mamá se está yendo. Eso le pasó a ese güey. ¡Dos y un dulce! Y el güey... Va, ok, ya tengo acá. Mamá, ¿ves a la podernos? Y la jefa... ¿Qué pasa? La mamá se fue yendo. Tú nomás de... Tu mamá... Los cinco o siete. Mi mamá los siete dijo... Yo... Yo tengo cosas que hacer. Sí. Y aquí no. Y se fue, ¿no? Y yo... Pero regresas. Y me dijo... Voy y vengo. No, dijo... ¿Cuándo? ¿Cuándo, no? Y ya, pues yo que sé con mi abuela. Y oye, abuela y mi mamá. Y mi abuela... No, español. Y eres eso, güey. Eso no has contado antes, pero mi mamá, que lo estás contando distinto, güey. ¿Qué risa? No, español. Yo soy yo. Y ya se fue mi mamá. Y pues yo casi con mi abuela y mi papá. Y mi papá dijo... Sin depilizar, nada. Y después pasó esto. Y luego tu papá dijo... Yo no español tampoco. Pero... Con él me tocó... Con él me tocó... Pero me da risa que... Cuando te pagaban los shows y... Y te ibas a guardar tu dinero con el que te habían pagado... Te iba a miedo que te lo robaran porque... Pues porque mi papá me robó el dinero de chiquito, güey, también. O sea, mi papá... A los... A los que eran... Como a los 17 y 16 años... Andabas porterando para las chivas. Ajá. O sea, ya había regresado. Después de dejar de tres meses, regresó como si nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que por eso te llamó a la carne. No tenías gas y tú tuviste que ir con la vecina. Estaba mi papá en la casa y fue como de... Pues tengo que comer. No tengo. No me alcanzó. Me hice mi pinche bistec ahí, ¿no? Vecina, ¿me prestas tu estupita para hacer mi bistec? No, fui dos veces. Primero, ¿me regaló mi bistec? Sí, hijo, no. Y ya me fui y otra vez. Señora... Es que no me... ¿Me regalas gas? ¿Me regalas gas? Ni modo que te... Te guardaba un pedo en un topper, ¿no? Con esto que habiendo. Tuviste que entrar a la casa de la vecina. En una casa ajena, güey, volteando un bistec. ¿Y la vecina no estaba llorando atrás, güey? O sea, yo vi esto así de... ¿Sabes qué hizo la vecina? Sí, pásale. Y yo estaba haciendo la madre y viendo... No me entraste, ventaneando, creo, güey. Así que hacía sus cosas y yo... Y ahí se quedó Daniel tres meses. No, la vecina que me ayudó. Me pagó mi universidad. No, salí de ahí, güey. Dije, gracias. Hasta luego, joven. Y ya, no hubo... No hubo otro contacto. ¿Por qué no quieres sal? ¿Te comiste el bistec sin sal? ¿No te ofrecieron una tortillita? ¿Una tortillita? Lo que pasa es que si le hago más plática, me lo tengo que adoptar, ¿no? No, 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 no. Vas a ver con ese perrito que se te pegue en la marquesa, ¿no? Espérate, no, no, no. Ya te di, ya te di, ya vete. Le pones nombre y le es tuyo, ¿no? Así se tocó a mi abuela. Y me dio el bistec, güey, y ya me fui a comer ya. Entonces, ya mi papá regresó de la chingada. Fue un año nuevo ahí complicado. ¿Por? Pues no, pinche clima de la verga. Mi mamá tenía muchas cosas. A Daniel Sosa le dices, 2020 ha sido el peor año. Y Daniel le hace... Ha habido peores, ha habido peores. Es que ese año, güey, fui... Mi papá no estaba en la casa para año nuevo. Y entonces yo fui y dije, no me voy a quedar aquí solo. Voy a ir a la casa de mi abuela materna a pasar año nuevo. Pero yo no te entendí. Yo pensé que ibas a decir, no. Voy a mi casa de mi abuela a matarla porque claramente nada está bien en mi vida. Ya soy un psicópata. Ah, no, no, no. Ah, no, español. No, güey, fui y dije, no le quería decir nada a mi abuela de lo que estaba pasando. Porque dije, se va a preocupar. ¿Qué? ¿Tu abuela no sabía? Nada, güey. ¿Tres meses no le dijiste nada? No. No la duda, ¿ibas a la escuela? Sí, 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 pero... ¿Por qué? No, güey, no lo quería decir a mi abuela porque se iba a preocupar. Ya llegabas a la escuela, sí. Hola, ya ha sido tu tarea y no le decías a nadie. Estoy viviendo solo. Era mi pedo y era... No era algo que me gustaba como presumir ni contar. Presumir. No, no es presumible, güey. Créeme que no es presumible. ¿Qué creen, bros? Eh, ustedes están bien con sus papás, güey. Yo puedo dormir a la hora que quieras, güey. Yo ya vivo solo. Yo vivo solo, güey. Yo ya vivo solo. Yo ya vivo solo. Tengo una casa para mí, güey. No, lo romántico que es. Me voy a tragar a mi vecina, güey. O sea, tragar carne con mi vecina, güey. Tenía una flauta y así. Y cuando estaba solo, me ponía romántico. Ajá. Atrás de ti, atrás de ti. Había una vela. Atrás, completamente atrás de ti. Había una vela. Es Rodrigo. Ahí está. Ahí, por ahí, por ahí. Ahí está. Ajá. Tenías una flauta. Y está... ¿Puedo? ¿Para qué crees que la pasé, güey? Imagínate esta escena. O sea, yo solo una vela porque no había luces. Una vela... No vela bonita, ¿eh? Una vela de las culeras. Dame un segundo. Voy a desinfectar esto. ¿Te dio? No, pues para que no anden diciendo, güey. Ahí el Daniel anda chupando la flauta al Richie, güey. ¿Pudiste haber dicho que era nueva? ¿Para qué mentir? Más vale, güey. Más vale. Te andamos cuidando. Ah, tócame la flauta, güey. Es como ayer nos ha dado un beso, güey. Es que el antibacterial... Este... Ahí está, güey. Ahora va a sonar chingón. Listo. Entonces, te sentabas solo. Espérate, te sentabas solo. Te sentabas solo en el sillón que tenía una cubierta... O sea... Era un sillón azul que tenía una tela azul, ¿no? Creo que se me pongo. O sea, ahí me sentaba y poníamos una vela... Bueno, puse una vela que era de esas flacas. Como desde Corona de Adviento. Una vela flaca, blanca y estaba yo así. Tinta, 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 tinta... Tinta, 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 tinta... Tinta, 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 tinta... Tinta, 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 tinta... ¡Gracias! Y de repente empezó a levitar ¿No? ¿Pero era tu única compañía? Tu flauta y tu otra flauta Me imagino que a los 15 años te la andabas arrancando Teníamos un espejo ahí Tenía un sillón azul, ¿saben por qué recuerdo tanto al sillón azul? Como dice Luis, si cae un sillón en casa de mis abuelos Ese sillón es mi perra Ese sillón me lo cogí un chingo No, güey, tenía Un espejo gigante Ahí en el departamento, güey Y escuchaba mucho la canción de Green Day Que era Pulling Seed Coming Clean se llama de Green Day Y era como de un chavito que tenía problemas Yo pensé que Lonely Boy de los Blackies Chicos solo Y ya, güey, entonces como no quería estar ahí Dije, pues me voy de año nuevo a la casa de mi abuela materna ¿Qué puede pasar? ¿No? Ah, y ahí es el famosísimo encuentro Ya me acordé Y vio gente que no conozco Y una de esas me dice Hola, ¿te acuerdas de mí? Y la vi y digo ¿Quién es, güey? Y mi mamá Y yo de chinga O sea, le dije Chinga la abuela Sí, le dije Sí, me acuerdo de ti Pendejano Entonces le dije Sí, me acuerdo de ti Y me dijo Ay, mira Y me presenta a mi medio hermano Que se llama Santiago Y a su esposo Que se llama Israel Sí, es que Y yo ¿Qué haces, güey? O sea Le echas una broma Le dices Ya te tomaste algo O ¿Dónde andabas? O bien cool Oye, ¿ya acabaste de hacer tus cosas? Estaba cabrón el tráfico, ¿no? O más cool era, ¿no? Que si hubiera llegado contigo Y te hubiera dicho Los reyes no existen No va a haber regalos Así que ¿Qué? ¿Cómo que no hay regalos? No, güey Entonces ya fue como de verga Y a partir de ahí Estuvo bien que llegaba A la casa de mi abuela Y yo decía Hija de puta, güey ¿Cómo llega a mi familia? Y ya hasta que después Dije Qué hueva que no puedo estar Con mi abuela Comiendo mis enchiladas Porque está esta mujer Estaban comiendo enchiladas En año nuevo Pues le dije Ya vamos a hablar bien Dije Ya no pasa nada No estás mamando Ya olvídalo No hay que tener los rencor Y entonces hoy Ya me llevo bien con mi mamá Con mi papá La trato como una tía Como una familia normal Y a mi papá pues también Como lo hizo su Jen Stevens Exactamente Solo que su mamá ya falleció Le deseamos mucha vida A tu mami Yo también Porque digo Porque a pesar de todo Lo que ha pasado Creo que este año Lo que me enseñó mucho la vida Sí Agradecer Por eso Agradezco A las flautas Que nos den una compañía Sin igual Y a las flautas De pollo también Que son Oh muy sabroso Imagínate Próximamente Daniel ¿Te sientes solo? ¡Cómprate una flauta Yamaha! ¡Acompáñate! Entonces esa era tu compañía La flauta Yamaha Sí Eso era lo que te acompañaba Y me gustaba mucho Me gusta sacar canciones Populares En la flauta Escúchate una A ver cuál quieres La de Harry Styles ¿Cómo va? No es que eso ya está en paz Ya estoy un falsete Necesitaría la lateral Tienes la lateral Si no pásame el estuche Que está ahí Tienes que ser hermano Es que no está tan caliente No, es que no está afinada ¿Te acuerdas cuando estés en la escuela Así de Ya wey ¿Empezabas a aventar la baba a todos? Ah, sí Es que no está asqueroso Es que no está asqueroso Ay, no es de broma ¿No? Es una mamada Ahí te va la mamá de mi flauta Les decías, ¿no? Ahí te va la pinche mamá de mi flauta ¿Tú y yo teníamos un chiste de las flautas? ¿Cómo? Tú y yo teníamos un chiste de las flautas ¿Sabes? Sí Que era como Que ¿No qué decías tú, güey? Que 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 pinche O sea Educación física Y música Pinches claves de la verga ¿Cuándo le habías tocado una puta flauta, güey? O sea Ese talento que aprendiste en la primaria Ahorita es cuando más ha brillado Ahorita y en ese tour que sacabas una flauta al final Que fue así lo más forzado del mundo Fue tu pinche guitarrita, Román Torres Sacando acá tu Como cuando Como cuando el Franco saca la guitarra ¡No! ¡Está la buena el show! Es broma Es broma De que te estás cagando risa Ay, no mames, está bien rifado y en eso Bueno, él les va la ¡No! ¡Déjala de Adorno! ¡Se ve chida atrás! Es broma ¡Te vale verga, güey! ¿Qué? Y luego No quedas de que chocas con el Daniel Sosa Y llega a putearse Tu pinche ventana del coche Flautazos Yamaha, güey ¿Qué dices? Me vale verga y luego estoy acá Y luego estás ahí con Franco y con todo Es que dije No, te lo voy a poner Te lo voy a poner Pero es que es de broma Y todo Ay, pues somos comedia Es que ¿sabes qué me cagas? Esta preparatoria La mamá, comediantes Que mucho desmadrito y todo Pero depende Te metas un comentario Y Oye, me enteré por ahí Que fulanito No le gustó Nada Lo que dijiste, güey No se aguantan Ajá No voy a decir nombres otra vez Porque no me gusta estar quemando a mi comunidad Porque no soy José Luis Arturo Es mi voz Que le encanta el chisme Sí, lo digo aquí Porque sé que te encanta el chal Pero Una vez Nos bajó Un pinche show de la chingada Para todos En un antro En el norte Yo bajé Hice una broma Frente al comediante O sea Errorcito mío Errorcito mío ¿Qué hiciste, hijo de tu puta madre? Pues Me fue Le fue de la chingada Y me fue de la chingada a mí Entonces Están Nos están saludándonos Y dicen Ay, nos encantó el show Y yo abrazo a estos güey Y digo No mames, de veras Después de esta porquería Les se ríe O sea, les están diciendo que les gustó Pero me refería a ambos O sea, al día siguiente Me llega un mensaje de un cuarto No un tercero, güey O sea Le platicó a una persona Y esa persona le platicó A otra persona Y esa persona me platicó así de Oye Que frufru está bien enojadre Contigue Porque hiciste esto Frente a los fans Y yo ¿Qué? ¿Por qué no se volteó y me dijo Chinga tu madre en el momento Hizo una broma como de Y peor tú que te aventaste una hora ¿Verdad, culero? Y ya, güey Y en vez de hoy Todo secundario Andamos ¿Por qué dijo eso? Las cosas como son Mirando a la cámara Y a los ojos Sí Ajá ¿Cómo se llamaba ese pinche Donde ponías mierdas de las escuelas? La jaula Bien la jaula No, las cosas como son Duro y directo Eso me cagaba De cuando pasó el chiste De la pedofilia De Richie Pedófilo Que entraba yo a los camerinos Y se veía a todos como ¿Qué onda, Richie? ¿Cómo estás? Ah, no se hagan pendejos Estaban hablando de mí Hablen conmigo del tema, güey Yo estoy dispuesto a hablarlo, güey Nomás andan ahí especulando Y haciendo sus chismeajos Yo creo Yo considero Yo digo que los agarran a todos Y los dejen en una isla Y a la mierda A la comedia en México Sí, que le hagan como la NBA Que nos lleven a Disney Y ahí nos tengan Entonces si nos quieres ver Que nos vas en Disney ¿No? ¿No te gustó mi plan? Aquí en la feria de Chapultepec Aquí será la feria de Chapultepec Bueno, que nos lleven al rollo Y ahí hacemos una residencia En el rollo En esferas Sí, o sea ¿Cuál es el chisme Que te has enterado Que hubo en la comunidad Que te enteraste así A lo lejos De, ah, eso dicen de mí? Pues el de siempre, güey ¿Cuál? El de que me meto cocaína ¿De dónde salió eso, güey? De la energía que tengo Pero ya le hemos dicho aquí No es perico Es Nespresso A mí esta cosa Bueno, no sé si supiste Me invitaron uno Que tenía Que pidió de Catherine Jamón Serrano No mames, güey Este cabrón pide Yo ni sé qué es eso, güey Güey, yo he visto tu camino Parece el niño Que escuchaba Green Day Y abandonaron sus papás Güey Es una foto de Emma Watson Sí que vieron Eso era de Jiribilla, ¿no? Pero yo en el camerino Decía a Du Bois Vamos a Como nunca leen el puto raido De lo que queremos, güey O sea, de que Ponos una agüita Y unos chetos Ah, no Pinche chelas Y una botella de whisky Luego me voy a tomar y sube O sea, nos manda cosas Para que veas que se lo lean Y decíamos Y por favor Daniel no puede dar show Si no está una foto De Emma Watson Wow, yo no sabía eso Autografiada Aunque no sea por ella ¿No? Sí, y si había Este pendejo Puso un chingo Me ponía a Emma Watson Y le ponía mensajes Dice Emma Disfruta tu show Te quiero mucho Lo firmaban Luego hacíamos fotomontajes Sí, sí Un fotomontaje Donde estaba Yo así, güey Con mi cara Y de traje Y Emma Watson Al lado de mí Como de una boda De que esquitengo Así los dos En una boda Y lo ponía en el camerino Y llegamos Y el póster ahí gigante De mucho éxito El rider dice mucho Del comediante ¿No? ¿Tú qué pedías? Yo Ah, espérate Tú me habías contado De una banda O un güey Que pedía Específicamente en el rider Que no Que no hacían los cambios De marcha agresivos El de Kraftberg No mames Pero el de Kraftberg Ya era ¿Se ha comentado aquí este? No, se ha comentado Se filtró el de Kraftberg Pero era lo que pedía Nada más de traslado al hotel Y era de entrada Que no me pida fotos Que no diga el letrerito Kraftberg Porque la gente No sabe que soy Kraftberg Cuando estoy fuera de un escenario Lo cual es divertidísimo De ser Kraftberg O sea, a menos que seas metafan Vas a decir Él es el culo de Kraftberg Si no pueden Andar por la calle Acá Entonces era Los nombres de las bandas Eran muy cagados Ya, vamos a buscarlo A ver Ah, me vas a pedir unas donas Ah, me vas a pedir unas donas Es lo que buscas en tu tiempo libre Donas Nuevos sabores Ahí está Cerca El rider Que es lo que pide Para el camerino Dice El rider de transporte De Kraftberg Se ha filtrado Y es muy Kraftberg Esto fue en 2017 Entonces Wow Perdón Necesito mis anteojos Debido a malas experiencias pasadas Con varios choferes Alrededor del mundo No es que sea mamón Pero Ajá Justificándola, ¿no? Entiendan que por favor Esto es Por Necesitamos gente profesional Entonces Necesitamos Coches De high standard Mercedes Viano Mercedes Vitro VWT5 O sea Están especificando Cuales quieren No es como un Mercedes No, no, no Cualquiera de esos Uno para la banda Y otro para el crew Con espacio suficiente Para ambas personas Y la cantidad de Equipaje Ya está bien normal, ¿no? Yo no Bueno Los coches necesitan tener Las ventanas Que no las puedan ver por fuera Los Choferes necesitan ser Experimentados Necesitan llevar mínimo Seis años Manejando Con limosina O en una car Compañi En una compañía Sobrios No pueden tomar drogas Alcohol Ni medicación fuerte Que no fumen Este es el El chido Si el coche Si el coche No es automático Queremos Suave Gear Changing Es decir Que cuando hagas El cambio de velocidad Sea suave Pero lo que Lo que se Lo que la gente Le encantó Fue Suave Suave Así Necesito Necesito que hagas Un cambio Suave Los demás Están Y el otro Es este Para que Cuando nos van A recoger Necesita llamarse Sabotica Group O Sebe Group No mencionen Para nada A Krabberg No queremos fotos No queremos Que el chofer Abre con nosotros Durante el camino No queremos Música Agua Moderado De manejo Pero lo que Se hizo viral Fue que una banda Alemana En su rider En inglés Utilizara la palabra Suave Dos veces Suave Ya hay gente En tiktok Que pide esto No Seguramente No te arriesgues En tiktok Como presentan A los tiktokers Él es bandita Chirrita Y tiene 18 millones De seguidores Y ya Así como Si suena un chingo Pero nada más No mames Si wey Es que nos tocó Vine Con menos internet O sea Había menos gente En internet Ahora tiktok Te haces viral Y te haces muy Muy famoso No somos nadie Daniel No O sea Tampoco éramos Tampoco éramos mucho No Igual se filtró El de Jack White Y el de Jack White Era un Pedía un guacamole Y entonces Pero está bien Si pero especificaba Abajo como quería Su guacamole Está bien Hay gente que no sabe Hacer guacamole En Los Ángeles Estaban ofreciendo Un guacamole Y dije Esto es aguacate Hecho cagrón Pues te digo algo Piensas como Jack White Porque Jack White Hasta O sea No he encontrado La imagen oficial Del rider Pero era Como Varias cosas Y abajo Este Un guacamole Receta abajo Y lo que más ocupaba Espacio del rider Era toda la receta Del guacamole Si tú dices Antojo Imagínate que vienes De un viaje larguísimo Larguísimo Y lo único que estás pensando En el avión es Un pinche Totopo Con mi guacamole Verga Pero bien hecho Y con eso Hago un pinche magia Y llegas Señor El guacamole Era con piña ¿Cómo con piña? No Pues mira Aquí está Vine Ripped tomatoes O sea De los chiquitos No sé Está extenso Pero me gustó Las especificaciones De Jack White El guacamole De Jack White Pues cuando Jack White Este de tour en México Ojalá nos haga caso Y le llevemos un guacamole Y podamos comer ese guacamole Que por lo que sea A Jack White No le gustó nada Que se filtrara ese rider O sea O sea que fue como de ¿Qué les importa Qué chingados Me trago en el camerino? ¿Quién anda filtrando Estas cosas carajo? O Jack White Soy el mejor guitarrista Del mundo Déjenme en paz A mí se me importa La neta Puedes medir más o menos Híjole Es que yo estoy Hasta muy a White ¿Y el de Sofía ¿Qué es? No ese es Miel y té ¿No? Sí Y una foto de ella Sí Una foto de ella Pide un portarretrato Digital Con una USB Que le conectas Y salen fotos No salen varias fotos De sus shows ¿No? Alex Intec pide uno así Pero de chavitos Ingleses De 17 años En parques ¿Tú nunca has pedido Nada así güey? ¿De mame? Chavitos ingleses No pendejo Nunca güey Camerino güey O sea como Una mamada Pedía ¿No? ¿Por? Pensaría que sí güey Chelas Agua Un encendedor Eso era como para Como descontrolarles Pero de risa Nada ¿Verdad? No No pues es que lo hacemos nosotros La risa la pongo yo güey Maunito ¿Qué pide güey? Maunito Chelas ¿Y ya? No tiene una Agua Hijo este estaba innecesaria güey No ¿No? Igual Vallarta Chelas Ah no y de repente pide Vino Vino blanco Rosado Tinto Y se dio un comediante Que tampoco voy a decir su nombre No es de la ciudad de México Pero esa famosa historia En la que voy llegando a Morelia Y el empresario me dice Richie ¿Qué te pongo en el camerino? Putas o coca ¿Quién es putas o coca? Era porque otro comediante Le acababa de Le dije No nomás ponme este Aguacatito de Uruapan Otro comediante Le acababa de pedir Tanto Tanto prostitutas Como cocaína Para su camino Y era sabido Que muchas veces Le tenías que dar Tanto a las prostitutas Como a la cocaína Después del show Porque si no Se te distraía Se te escapaba La Pinto Se te escapaba Oye a ver Como que es mucho rockstarismo Y yo me acuerdo De haber vivido Como nada más Porque somos unos tetos Porque somos unos tetos Alex no nos pide manzanas Ajá Porque somos unos tetos Podríamos aprovecharlo Pero Nuestro set de ética Es otro Las fiestas Fuimos a un antro No y ustedes Que van antros Yo no sé como aguantan Llévanme a la cantina Bien culera Llévanme a la cantina Más culera del lugar En esa quiero estar solo Tomando Ya no vamos a antros Pero cuando íbamos A las fiestas Vamos a un antro Y loqueamos Pero ya wey O sea Como que nunca vivíamos Loqueamos Nunca vivíamos el Loqueamos Yo con mis papas Antes de entrar Sí lo comentas Y un cafecito Y listo Vamos Chiste de las ma... Ya wey Y acabando Vámonos al hotel A dormir O sea Chance chelas En mi cuarto Y ya Vamos acá a cenar Y acá agarramos el pedo Ajá ¿Crees que nos faltó ser Rockstars? Ajá Rockstars Un poco más No yo siento que ya 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 fue Ya la sociedad cambió Y no estaba como En nuestro rubro Eso O sea Es que la mayoría Los checamos Y somos bien tetos O sea Hoy a los tiktokers Y andan en un pedo De locos Wey ¿Qué tal? El otro día Había un wey Que traía un pinche Porch Dorado Así cabrón Bajándose A mover A mover todo el pedo Y yo dije ¿Qué nivel de fama Y de dinero Estás para hacer eso? Yo me acuerdo Yo llegando A un antro Formado ahí Traigo el Daniel Sosa Si pero si creo que pagar Pago eh Yo no tengo Nomás méteme rápido Nomás déjame entrar Te juro que este es Luis Huitón Los tiempos han cambiado Daniel Nos vamos Volviendo viejos No estoy mamando Eh Se vienen cosas chidas Y Vámonos con Eh La reflexión Toño Esquinka Cuando Hubo una época En la que yo me dejé De divertir En el escenario Porque me concentraba Demasiado En como estaba Hecho el guion Y en como estaba Como tenía que entregar Un buen producto Entonces me dejé De divertir Porque vivía frustrado Y cuando Fui a ver el show De Sofía Niño Rivera En la Auditorio Nacional A ver un Ricardo Pérez Tú Eh Ricardo Pérez abrió Y ahí Ya sabes Voy a hacer un rico Ricardo Pérez Y lo tuviste tú De traje Que me mucha risa Siento que fue Sofía Como de Si me hubiera venido A la Auditorio Tiene que ponerse Al ver Quiere venir Aligate Es mi mejor imitación Porque está mormada Pendejo A mi show No vienes Si no vienes de traje Pendejo Te dijo eso No Dime la verdad Nunca había asociado Que estaba mormada Sofía ¿Qué? Sofía está mormada Sobre la voz Sofía es nasal Wey No mames Así habla Sofía Wey Si me hubiera imitado a Sofía Le hubiera imitado Muy lejano Hacer esto Y tiene sentido Si o sea No me sale bien Pero Sofía Tiene una voz nasal Wey ¿De qué hablas pendejo? Vente elegante Vente elegante Hijo de tu No No Ibas de un lado Y vas de un lado Para otro Wey Y te traías un desmadre 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 Y yo decía Este pinche mocoso Está frente a diez mil personas Y se está divirtiendo un chingo Le está valiendo madres Se está divirtiendo como un niño En el escenario Y al final dijiste Ahora sí señores Señores Le dejo el acto principal Marta de baile No no es cierto No es cierto No es Marta de baile Ya en serio A Sofía Ñera Rivera Y ahí dije Verga Hay que divertirse en el escenario Yo pensé que se iba a dejar Sofía ese día Ya sucio wey Mata de baile Exacto Era broma Era broma Pero sí wey O sea Te subiste No pero te subiste a hacer A divertirte como un niño Y ahí me dejaste una lección Que a la fecha Recuerdo Y por eso Gran parte De por lo que te admiro wey Pues wey Es que Que caga no Porque así me enseñaste Esta es la entrevista De Jordi y Adam Donde está Donde está la notita En la que te digo Recuérdame siempre Es que wey Siempre voy a estar Ahí No Este es un juguete seriado Este es un juguete seriado Toma Siempre voy a estar ahí No como tu mamá Podemos ¿Me puedes pasar este equipo? Tengo una para ti ¿Me podemos brandear? ¿Me podemos mandar en Whatsapp Hasta que le llegues Sin querer? Te estoy dando Uno de mis discos favoritos Pero es porque Me recordó Hoy en la mañana a ti Y te quiero mucho ¿En serio? Ajá Y entonces ¿Dónde? Por acá tengo un plomo Pero está en inglés ¿Verdad? Oye ¿Lo podemos escuchar junto Y me das cuentas? Me lo van explicando ¿Qué es super angry? Oye ¿Qué es super angry? Tiene aquí No te quiero rayar la portada O algo así Mejor aquí adentrita ¿No? En sus adentros ¿Seguro? Oye ¿Pero si tienes en qué tocarlo? Sí Sí, Rodrigo Sí, Rodrigo Bueno, y si no tiene un recuerdo Cabrón Cuando llegue el recuerdo Hay que comprar uno rápido Esos que tocan No, pues por eso Si no, pues ahorita Ya mandamos a pedir uno Para que escuches Estoy marcando La canción del abandono ¿Cómo le dijo Jordi a Adal? Siempre Siempre estaré para ti Siempre estaré para ti Yo lo voy a poner más moderno Siempre estoy para ti Gracias J Balvin Te agradezco mucho Ay, amigo Te quiero mucho La letra es bien culera No mames, ¿neta? ¿No te llevan dibujos? Yo me sé que estás En otro idioma Muchas gracias, güey Está bien verga el Bansky ¿Qué hago de hacer ahí? Se llama Bansky, culero Aprende a pronunciar si puedes ¿No, güey? Antes de chingar Aprende a pronunciar Antes, ¿no, güey? Mira, yo tomo unos de caligrafía Y tú unas de inglés Ahí está el libro, güey Ahí está el Bansky Mira, Bansky dice, güey ¡Bla, bla, 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 bla Este el Bansky ¿O qué voy a decir este el Bansky? Se puso celoso Porque te regalé algo bien bonito Y bien personal, güey Es bien amigo, güey Es bien amigo, güey Mataste en nuestro momento Jordi Adar Porque es mi amigo Es solo mi amigo, Daniel Oye Sí, Rodrigo Ya sabemos Te quiero y te admiro mucho O sea, lo que dices de texto es real Te quiero y te admiro mucho Y siempre voy a estar para ti Y es real Y es real que me llamo Richo Farrell Y que es el 2020 Esto es muy honesto Sí Esto es muy honesto En verdad, te agradezco mucho, güey Porque Es más Como esto ya es bien Jordi Adar Voy a ser bien sincero contigo Chinga No Cuando empecé a hacer comedia Que estaba haciendo Borrando unas fotos hace poco Y vi que estabas en el Esto es gente que está viendo esto Cuando yo conocí a Ricardo Farrell en la tele Fue como Irreal para mí poder acercarme a Ricardo Por mi historia Y por lo que había vivido Y cuando te veías Siempre un punto de Cuando estabas haciendo comedia De no mames Ojalá un día pueda Conocerlo así en persona Te fui a ver al ridere, güey Y Ese momento me diste el celular Pero cuando te vi a dar show Era para mí De No un póker que estoy viendo este güey O sea, no lo puedo creer Y cuando te acer Me acerqué a ti Estaba temblando, güey O sea, de la emoción de Me va a hablar, güey Este güey me va a tomar en cuenta Y cuando me diste el celular Fue como de ¿Cómo es posible que un güey Tan famoso y tan exitoso Me haya tomado en cuenta a mí, güey? Un pendejito ahí que anda con sus amigos Y de repente te vi Y empecé a hacer como Una amistad contigo Que realmente, güey Te agradezco Como no tienes idea Porque Hoy que tengo mis logros En Sabritas O en Nike O lo que sea Que para mí son cosas Que valen mucho la pena Y que no sabes cómo Disfruto Nada de esto Nada de este sueño Hubiera sido posible Si no te hubiera tenido en mi vida, güey O sea Gracias, güey Como amigo, te lo digo Y No mames, ese tipo de cosas Para mí representan mucho Y gente que está viendo esto Que a pesar de que Ahorita no podemos dar show Porque Un pendejo Como un murciélago No No dejen morir esta Comunidad de comediantes Porque Representa mucho para todos nosotros Y creo que tú eres un pilar Mejor estoy muy seguro De la comedia en el país Y en Latinoamérica Y no seas el honor Que tengo De ser tu amigo Esa noche Te vi mi celular Porque al igual Que la vecina Te vi con hambre La verdad es ¿Real? O sea No, no, o sea Fuera el chiste Te vi con hambre Y dije Este pinche chamaco Tiene ganas De hacer cosas Luego me arrepentí Porque no dejabas de chingar Te la pasabas preguntándome cosas Pero cada pregunta Y cada respuesta Según yo Te ayudó a crecer Y ahora pues Vuela solo Vuela solo Vuela solo Mientras Un mocoso Arranca la etiqueta de la papita Y le hace Ya vuela solo Ya vuela solo Daniel No, lo voy a agregar Mantén el hambre Y tú iCard ¿No? Güey, te jode Te vas a tener En tu cumpleaños Una Una tarjeta de iTunes Una tarjeta de iTunes Estás bien emocionado En verdad Gracias Y gracias por invitarme A Neuro y Sin Animo Porque Te quiero mucho ¿Sabes por qué te invité? Porque me haces reír un chingo Y porque también te quiero mucho Y yo dije No mames Hace un chingo No platico con Daniel Y es una mamada Que me hace reír un chingo Y hasta aquí Nos cagamos de risa Debíamos haber hecho Muchas cosas En Vine Que no hicimos Ya habrá tiempo Para hacer el acento Andamos escribiendo Un pilotillo Ya no se puede decir Nada más Si regresa Vine No hacemos nada Sí, uno Uno junto Ok, si regresa Se podría hacer en TikTok Ya Igual Mantégan el hambre Como Daniel Esa es mi reflexión Toño Esquinka Porque Daniel No deja de estar hambriendo O sea, no es un hambre literal Sino es un hambre mental De éxito Y volteando siempre para arriba Y nada Amigo Mantégan a sus amistades cerca Quiero mucho ver El de Jordi Adal Está muy bueno Y tampoco tú Dejes de creer en ti Porque representas más Que un comediante Representas más que Una persona exitosa Y cagada Representas mucho Para la comunidad Y Si algo me enseñó Esta vida De que mi mamá Y mi papá Se fue a la verga Lo único que me podía sostener En eso Era la confianza Que tenía en mí Y que lo podía lograr Y tú llegaste A reforzarme Este pedo Cuando empecé Y Que no se te olvide A ti nunca Nunca dejes de creer En la verga que eres Porque Nunca te voy a dejar De ver como el cabrón Que vi en la tele Y que me inspiró A hacer comedia Entonces neta Nunca dejes de creer en ti Ya ven aquí Que mejor final Ya te chinga Tu madre Viejo celoso Pinches putos Cámara Qué chido Chido Te ganamos Adalí Jordi Te ganamos Te traigo este disco Adalí De caba Donde dice Ay wey ¿Dónde está el otro disco De Sub-Jan Stevens Para el próximo invitado? Es como la ley de Herodes Que le da un pin A cabrón importante Este pin me lo dio No sé quién Y abre el cajón Y se lo vuelve a poner ¿Dónde está el de Roberto Carlos Que viene Sofía? Cámara ¿Por qué no todo Se va a acabar? ¿Por qué no? Ea Arlo quemado Ánimo Volvamos a empezar ¿Y el chingazo que me diste? ¿Y el chingazo que me diste? Perdón El jame 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 já Después del tema El petis viene El dragón ball rap Ánimo